¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elena, hija, tu hija murió. ¡No! Eso, eso, dale, dale, dale. Vas bien, muévete, muévete. Elena murió sin saber que su hija, la que creía muerte, está bien. Parece ser que es la protegida de Fernando Valerugos. ¡Ah! Buenos días. Buenos días, señorita. Necesito hablar con el señor Valerugos. Es hora de la pelea de esta noche. ¿Me permite su bolso, por favor? ¿Valentina? ¿No me recuerdas, Valentina? ¿Felipe? Ese es tu nombre, ¿no es cierto? Así es, soy Felipe. Tampoco ha cambiado tanto. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Hace cinco años exactamente. ¿En serio no lo recuerdas? Recuerdo ciertas cosas, detalles. Tu rostro... Ah, vamos, al menos eso. Supe que estuviste entre la vida y la muerte después de una pelea. Mi hermana me contó que perdiste la memoria, pero no pensé que fuera tan grave. ¿Esta es tu casa? ¿Vives aquí? No. No, no es mi casa. Y sí, sí vivo aquí, por temporadas, digamos. Hasta que me eche Raquel. ¿Recuerdas a Raquel? Ah, claro, mi hermana, la esposa de Fernando. Ha pasado mucho tiempo. Te fuiste sin decirme nada. Y la última vez que nos vimos fue esa noche. Aquella noche. Han pasado cinco años. Es increíble. Cinco largos años que te han convertido en una bella mujer. Ahora más calmada. Más madura. Felipe, han pasado muchas cosas en tu ausencia. Seguramente los dos hemos cambiado. Y entre tú y la mujer que soy ahora, ya no hay nada. Regrese por ti, Valentina. Regrese por ti. Buenos días, Luis Miguel. Buenos días. ¿Te acompaño? Claro, siéntate. Gracias. Alicita, me regala un café. Pensé que estabas con Armando, lo vi llegar temprano. Ah, sí, sí. Vino a traerme unos documentos, pero tuvo que irse, algo dejó y ya no tarde en llegar. Te estás tomando muy en serio lo de trabajar en la casa, ¿no? Yo creo que es lo más conveniente así. Sí, Valentina estará cerca de la niña. Yo también. Y creo que mi chiquita se va a sentir mejor así. Claro. A propósito de Valentina, necesito hablar con ella. Tengo que aclarar algunas cositas. Viene para acá. Yo sé que Valentina y tú no se llaman bien, gracias. No, no, no te preocupes. Todo lo contrario, yo ya limé todas las esperezas que tenía con él. Porque yo sé que no me he portado bien, que a veces soy muy impulsiva, pero... Es que últimamente he estado tan nerviosa y tan sensible por la muerte de Elena. Es que me pareció mentira que ya no esté entre nosotros y... Y ha sido muy duro para mí después de lo que pasó entre tú y yo. Bueno, pero no volvamos a hablar sobre lo mismo. Por favor. Por favor. Déjame hacerlo. Yo necesito que me escuche. Yo tengo que desahogarme. Para mí fue muy duro saber que... Que había traicionado a mi propia hermana sin quererlo. Y no sé, entre... Entre la culpa que sentía y el dolor por su muerte... Yo no sé qué me pasó. Como que de pronto... Me sentí en deuda con ella y empecé... A tratar de... De protegerte a ti. Y no solo a ti, sino a todo lo que tenía que ver con ella. Gracia, pero no es tu responsabilidad. No, no, no. Hay cosas que pasan y la vida tiene que seguir a pesar del dolor. Sí, yo sé. Pero por eso quiero pedirte perdón. A mí no me pidas perdón. Por nada. No, no, no. Yo sí quiero hacerlo. Porque sé que no me he portado bien. Hasta fui capaz de acusar a esa pobre muchacha de ser una aprovechada, de haber tratado de sacar beneficio de ti y de la familia. Pero ahora sé que no es así. Ahora lo entiendo. Y por eso he decidido que... Que voy a ser diferente con ella. Y yo te prometo que nunca más va a volver a pasar. Tú fuiste el hombre... A quien Elena amó. Y estoy agradecida contigo por haberla hecho tan feliz. Y por haberla amado tanto. Gracias, espérame. Creo que yo también me dejé llevar por la emoción y por la tristeza. Y no supe entender que tú también estabas sufriendo y malinterpreté mucho las cosas. Te quiero pedir perdón. Porque no supe comprender tu dolor. Y... Y bueno, perdóname por las cosas que dije. Porque creo que fue muy brusco, gracias. Yo no he podido olvidarme de aquella noche. Fue tu primera vez, Valentina, ¿recuerdas? Ah, qué imbécil. Tuve miedo de toda esa sinceridad, de todo ese amor, de todo lo que sentimos. Lo que pasa es que no estaba preparado para llevar un compromiso de ese tipo. Felipe, yo no recuerdo mucho. Y no quiero hablar de eso. Es que no puedo dejar de sentirme culpable por haber sido tan cobarde y haberme ido así. Como si estuviese huyendo. Nunca entendí lo que hiciste y por qué lo hiciste. Y vuelvo y te repito, no quiero hablar de eso. Está bien, si quieres... olvidamos el pasado. Ahora quiero que aceptes que te invite a desayunar mientras esperas a Fernando. Creo que va a demorar un poco todavía. ¿Me acompañas? Sí, sí, claro. Alfredo, ¿verdad? ¿Te peleaste con él? Es mejor que no sepas nada y no intervengas en esto, por favor. Fue por mi culpa, ¿verdad? Es que yo sé de lo que es capaz Alfredo. Se puso muy rabioso cuando le dije que tú eras mi novio. ¿Y por qué le tiene que dar rabia? ¿Acaso ustedes tienen algo? No, no, Paquito, ¿cómo se te ocurre? ¿Y entonces? Es que yo creo que él sí quiere tener algo conmigo. ¿Y tú, Adoración? ¿Tú quieres algo con él? Claro que no. Es que no sé qué me pasa contigo, Adoración. Anoche, por ejemplo, cuando me golpeaban, sentí que me iban a matar y tuve mucho miedo. Pero no era miedo a la muerte, sino miedo de no volverte a ver. ¿De verdad, Paquito? ¿Estabas pensando en mí en ese momento? Te lo juro. En ese momento tú eras la única razón para mantenerme en pie y esos golpes no eran nada comparado con el dolor que me producía pensar que no te volvería a tener cerca. Adoración, yo creo que... No digas nada, Paquito. Adoración. Tú y yo tenemos muchas cosas que contarnos. Es que mírate, ya no eres aquella muchacha impetuosa que corría descalza por la playa y se chupaba los dedos comiendo pescado. ¿Pero dónde te cambiaron tanto? Me tienes... me tienes impresionado. Es como si... no sé, como si te hubiesen cambiado la personalidad o algo así. El tiempo hace cambiar a las personas, Felipe. Estoy segura que tú también has cambiado mucho. Eso creo. Sí, porque ya no soy aquel jovencito cobarde que le tenía miedo al amor. Al contrario. Ahora soy capaz de darlo todo por conseguir lo que quiero. Y lo que quieras tú, Valentina. Por ahora lo único que quiero... ¿Qué? Es un jugo naranja. Tengo mucha sed. ¿Me ayudarías con eso, por favor? Esa es una orden y las órdenes hay que cumplirlas. Ya regreso. No te me vayas a escapar, ¿ah? Sabemos lo suficiente que por alguna razón está en la casa de Fernando Valerú y probablemente la han hecho aparecer como la hija de una criada. Mi hija está en esta casa, Dios mío. Todo este tiempo pensando que estaba a muerte y siempre he estado aquí. Siempre he estado aquí. el destino atrasó tu camino. ¿Y este muchacho quién es? ¿Qué hace en tu cuarto, adoración? Soy Francisco Díaz. Mucho gusto. Señora. Mamá, él es Paquito. Acuérdate que yo ya te había hablado de él. Esto no me gusta para nada, adoración. Esto no es correcto. ¿Qué tal si en vez de haber entrado yo entra otra persona? Pero eras tú y no pasó nada, mamá. Disculpe, mi señora. La culpa fue mía. No, 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 mamá. Fue mía. Yo fui la que le dije que entráramos acá. Bueno, a mí no me interesa quién tuvo la culpa. El hecho es que... Buenos días, Marieta. Buenos días, joven Felipe. ¿Qué se le ofrecí? Oiga, es que tengo una invitada a desayunar. ¿Quién nos podría atender? Ya mismo me ocupo de eso. Vierta cuidado. Muy bien, gracias. Encárgate de atenderlos. Pero mamá, yo termino de curarle las heridas a tu amigo. ¿Ya levantada? Buenos días, hermanito. ¿Cómo estás? Bien, ¿quieres café? Sí, quiero café. ¿La taza está allá? Fernando ya se levantó. Estamos esperando para desayunar en la terraza. ¿Con quién estás? Con Valentina. Vino a buscarlo. Quiero hablar con él. Esa mujer está aquí. ¿En mi casa? ¿Tú la invitaste? Sí, tranquila, Raquel. Tranquila. Ella solamente vino a hablar con él de negocios. Mira, ¿por qué no sales con nosotros a desayunar? Y verás que es inofensiva. Ven, te la presento. A mí no me gusta que las mujercitas de Fernando estén aquí. Ay, 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 por favor, Raquel. Valentina no es mujer de Fernando, es su empleada. Ya te lo expliqué anoche. Anda, déjalo seros y venga a conocer a ti. Ay, y olvídate, ¿sí, querido? A mí no me gusta mezclarme con la gentuza. No soy como tú que le encanta acodearse con la ralea. Yo no sé qué le ves a esa gente, sobre todo a esa pobretona. Estoy enamorado de ella. Sí, no me veas así. Estoy sinceramente enamorado de ella. Yo regresé por Valentina y la voy a reconquistar. Felipe, te conozco desde que naciste y sé que eres incapaz de amar a nadie. Yo creo que alguna mala intención tienes con esa mujer. Mira, si lo que quieres es divertirte, las hay mejores. Yo te las presento. Es lo que tú no sabes, mi querida hermanita, que tu hermano Felipe Arrangel ha cambiado mucho durante estos cinco largos años. Ah, otra cosa. Me encantaría que fueran amigas. Jamás. Perdón. ¿Aló? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, ¿Cómo le va? Señorita. ¿Puedo servirle en algo? No podría asegurar que es la hija de Elena, pero tampoco que no lo es. Ahora, hay algo que es cierto, la presencia de esa joven en esa casa. Eso es muy extraño. ¿Y qué más supiste? Solo me confirmaron que recibió un trato muy especial, como ya lo había mencionado. Ah, y también es un hecho que va a ir a la universidad. La universidad. Esa es una buena oportunidad para lograr contacto con ella fuera de casa de Valerugo o Rosario. Eso fue lo que pensé. Pero lo que no sabemos es cuándo van a comenzar las clases ni a qué universidad va a ir. No, eso no importa. Lo que yo necesito es una entrevista a solas con ella, hacerle unas preguntas, averiguar todo lo que pueda. Y si descubro que es la hija de Elena, decirle quién fue su madre, cuánto la amó, todo lo que sufrió creyendo que su hija estaba muerta. pero sobre todo decirle que dejó bienes, que en este momento están a mi nombre y al de mi hija, pero que le pertenecen a ella. Voy a hacer todo lo posible, Luis Miguel. Por favor, Rosario, es muy importante para mí hablar con adoración. ¿Se siente bien? Disculpe, es que pensé que eras... Olvídalo, olvídalo. Me dijeron que viniera a atenderla. Usted vino a desayunar. Quiero decir que es una invitada del señor. Felipe. Sí, ese es, el que llegó anoche con la señora Raquel. Me dijeron que viniera a atenderla. Pero... es que tú no pareces una empleada. No, es que no lo soy. Mi mamá sí trabaja acá, pero en este momento está ocupada y me pidió que la atendiera usted y al señor Felipe. A mí no me molesta hacerlo, de verdad. ¿Cómo te llamas? Adoración, Adoración Domínguez. Adoración, ese es su nombre. Adoración. Adoración. Mi nombre es Valentina, Valentina Díaz. Mucho gusto. ¿Le provoca algo? Mejor esperemos a Felipe. Y cuéntame una cosa, esa adoración. ¿Tú siempre has vivido en esta casa? No, llegué hace poco. Estaba estudiando interna en un colegio muy lejos de acá y vine porque, bueno, aquí está mi mamá y pues porque me gusta este sitio. Me tratan como si fuera de la familia. ¿Y dónde estás tú? Valentina, ya estoy de regreso. Disculpa el retraso, pero es que recibí una llamada cuando venía para acá. ¿Desayunamos? Bueno, yo les voy a traer más jugo y el café. Con permiso. Qué linda es. ¿Cómo? Ah, la muchacha. Sí, es muy bonita, pero no como tú. Bueno, siéntate. Anda, anda, siéntate. No sabes lo feliz que me haces por volverte a encontrar. Bueno, ya, ya, ya. Ahora cuéntame de ti. ¿Qué has hecho de tu vida? Valentina, Flor, Valentina, ¿qué pasa? ¿No me escuchaste? Ah, ¿me decías algo? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, señor Alfredo? Bien. Pero ahora que te veo mucho mejor, estás divina. ¿Qué estás haciendo? Tú sabes que mi papá te dijo que no te quiere ir viendo por la casa. Simplemente le estoy ayudando un poco a mi mamá mientras ella se desocupa y ya. Deja eso así, déjalo quieto que mi papá se va a enojar. Vamos a la piscina que está haciendo un día espectacular, vamos. No, no puedo y no quiero. Además, el hecho de que yo no sea una empleada en esta casa no quiere decir que pueda andar por ahí divirtiéndome mientras mi pobre mamá se parte la espalda trabajando. Eso es lo que más me gusta de ti. que eres tan seria, tan responsable, tan... Don Alfredo, lo mejor es que guardemos las distancias, ¿sí? Usted es el hijo del señor de la casa y yo soy la hija de la empleada y así nos debemos comportar. ¿Eso qué tiene que ver? A mí me parece más bien que ese noviecito que tú tienes te está prohibiendo hablar conmigo. Ay, primero que nada, yo soy libre de hacer lo que quiera y segundo, pues, él y yo ya no somos novios. ¡Excelente noticia! ¿Qué significa eso? ¿Que tengo el camino libre contigo? ¿Cuál camino libre? ¿Quién le dijo que yo quería tener algo con usted? Sigues enojada por lo del día que llegaste. Discúlpame, fue un error completamente, pero te confieso que es que me enloqueciste. Nunca me había pasado eso, ver a alguien como tú, tan tierna, tan especial, tan linda, tan distinta a las demás. Tú te mereces algo muchísimo mejor que ese Paquito y yo a ti te puedo dar lo que quieras en la vida, lo que hayas soñado es tuyo. Piénsalo. ¿Qué fue lo que le pasó, muchacho? ¿Qué clase de accidente tuvo, ah? No, señora, la verdad no fue un accidente. Unos hombres me golpearon. ¿Ah, sí? O sea, que está metido en problemas. Dígame algo, Francisco. ¿Usted y mi hija cómo se conocieron? fue por casualidad en la parada de autobuses. Nos tropezamos mientras ella se iba bajando. Ya. ¿Y usted está estudiando o trabajando? Estudiaba medicina, pero me tocó dejar la universidad porque no tenía con qué seguirla pagando. pero eso está muy mal hecho. Usted tiene que hacer el deber de seguir estudiando. Mire, Francisco, yo estoy muy preocupada. Si yo le hago una pregunta a usted me contesta sinceramente. Sí, claro. Dígame, señora. ¿Usted y mi hija tienen algo? ¿Qué más quisiera yo? Pero no se preocupe que entre nosotros no hay nada. De verdad. Ya, tranquilo, yo le creo. Pero escúcheme bien. Que sea la última vez que lo veo metido dentro del cuarto de adoración, ¿está claro? Sí, señora, le prometo que eso no vuelve a suceder. Pero yo sí quisiera pedirle un último favor y es su permiso para seguir visitando adoración. Ay, muchacho, no sé, francamente, no sé qué puede hacer. No creo que eso le vaya a gustar a don Fernando. pero escúcheme bien. Salga de aquí sin hacer mucho ruido porque no quiero que nadie se entere que usted estuvo aquí. Está bien. Muchas gracias, señora María. Se ve que es un buen muchacho, pero no creo que don Fernando lo vaya a permitir. Adoración, quien te puso ese nombre. Nunca se lo había escuchado a nadie más. Pues no sé, mi mamá fue quien lo escogió. No sé por qué, nunca me dijo, pero así me bautizó. Así está bien de café o le sirve un poco más. Valentina, ¿qué pasa? Te está hablando de adoración, ¿no la escuchaste? Ah, perdón. Sí, sí, está bien así. Gracias. Bueno, entonces yo les dejo aquí la jarra por si les apetece un poco más. y si quieren más palo o cualquier cosa, pues me avisa. Ay, ay, qué torpe, qué torpe. Tranquila, tranquila, no pasa nada, a cualquiera se le puede derramar el café. ¿Quiere que le traiga algo para sacarlo mejor? No, no, está bien así. Mejor indícame dónde quedó un baño y vamos. Bueno, sígame entonces. Con permiso. Sí. Felipe, disculpe. No, no te preocupes, yo te espero. ¿Por aquí? No te demores mucho. Ay, qué pena y lo peor es que va a quedar doliendo todo el día café. Adoración, me dijiste que tu mamá trabaja en esta casa. Así es. Ay, perdónenme, le estoy mojando todo el vestido. ¿Y tu papá? Mi mamá me dijo que él murió cuando yo nací y no alcancé a conocerlo. ¿Cómo se llamaba? Porque él quiere saberlo. No, por simple curiosidad. A ver, en realidad es que mi mamá siempre evitó hablar mucho de ese tema y a mí tampoco me gusta mucho hablar de él. Yo creo que la hizo sufrir, él la dejó sola, bueno, a las dos. Ella nunca me lo confirmó pero yo pienso que él no se abandonó. ¿Y tú qué edad tienes? Bueno, todo el mundo me pone siempre menos edad. A veces ni me creen que soy hija de mi mamá porque dicen que es muy joven y... Ay, no, qué pena, yo aquí fastidiándola con todos mis cuentos. No, 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 al contrario, me agrada mucho hablar contigo. Es más, podríamos ponernos de acuerdo para salir, conocer la ciudad, algunos lugares. ¿Sabes? Tengo un hermano que es más o menos de tu edad y te creo que podría llevársela muy bien. Pero usted habla como si fuera una mujer mayor y es muy joven. Debe ser porque me pasa lo mismo que a ti, aparento menos de edad de la que tengo. Entonces, ¿aceptás ser mi amiga? ¿Yo amiga de usted? Pero es que yo soy solo la hija de la empleada. No, eso no tiene nada que ver, Adoración. Me has caído muy bien y me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo para salir. ¿Te parece? Está bien, claro que sí me gustaría. Yo te amo hablaré. Tengo que irme. Le dices a Felipe, por favor, que luego hablaré con él. Gracias por todo, Adoración. Dios mío. ¿Podría ser ella? ¿Podría ser mi hija? María Ángel, mi amor, es solo de... ¿Qué pasó? Muy bien. ¿Sucedió algo? ¿Qué es lo que me estás señalando? Bueno, vida, vámonos a la escuela porque Valentina no llegó y yo te voy a llevar. Si quieres, yo la llevo. No, no, no te molestes. No, no, ninguna molestia. De todas formas, yo tengo que salir y tú tienes que esperar a Armando. Bueno, no se diga más. Mi amor, ¿vienes con la tía Gracia? Ve con ella, mi vida, te voy a llevar. Ven, vamos, vamos a ir las dos a tu colegio y si quieres para el camino te puedo contar cuentos. Despídete de tu papi. Cuídate. Ven, ya verás que la vamos a pasar muy, pero muy bien. Ven, yo te ayudo. ¿Tú te sabes el cuento del piojito y el pedo? Elena entrando en el cuerpo de Valentina. Qué imaginación. Don Felipe, la señorita Valentina ya se fue. ¿Pero cómo así? Sin avisar, sin despedirse siquiera. Pues, ¿quiere que le traiga un café? No, gracias. No quiero nada, como es. Siga, señor, yo le indico por dónde. ¿Le vas a dar algo, señorita? lo más cruel y lo más hermoso que me podía haber pasado en la vida. No se preocupe que todo tiene solución, menos la muerte. Gracias. Bueno, y dígame, ¿a dónde vamos? Vamos a ir a mi casa, a ver el hombre que amo y a recuperar mi vida. Eso sí, así se habla. Eso suena muy bien. Entonces, usted me guía. mire cómo me dejaron al Paquito. Usted es un cobarde, imbécil. ¿Qué quieres, querido, buscar, pelea? Usted lo planeó todo. Era una trampa para ponerme a prueba, ¿cierto? Ahora sí va a saber quién soy yo. Paquito, Alfredo, ya, dejen de pelear. Rápido, alguien que me ayude, por favor. Oigan. Ahora acuérdese que tiene que descansar y comer. ¿Quiere que le prepara una sopa? No quiero nada. ¿Y Valentina dónde está? Ella es la que tiene que estar aquí, no tú. Pero ella ha estado todo este tiempo con usted. Fue la que la llevó a esa clínica tan cara y hasta consiguió dinero para pagarla y todo. Bueno, pero ya debe estar hablando mal de su hija, que ella lo único que hace es preocuparse por usted. ¿Qué se va a preocupar esa por mí? Es una callejera que lo único que le importa es a ella misma. A mí no me vienen con ese cuentico, deportista. Ja, tú y Paquito le alcahuetean todo. Mire, vieja, Valentina nunca le ha dicho dónde trabaja porque le da pena. No por lo que usted piensa, sino por algo muy distinto. Algo que usted ni siquiera se puede imaginar. Por eso, para que salga de dudas, esta noche tiene que ir al lugar donde trabajaba. Yo no necesito ir a ningún lado para darme cuenta la clase de mujer suela que ella es. Es una inútil, una vagabunda que le gusta el dinero facilito. Así que yo no voy a ningún lado. ¿Ah, sí? Está muy segura de lo que hace su hija. Entonces, ¿por qué le da miedo venir? Claro. Le asusta estar equivocada. Ay, ya, ya. Se va a arrepentir de ser tan desagradecida con ella porque su hija vale oro, ¿oyó? Ya no voy a seguir perdiendo el tiempo. Me voy a preparar algo de comer. Yo lo que necesito es un trago. No necesito para poder con esa perra vida. Ni se le ocurra. Aquí me voy a quedar hasta que llegue Paquito a cuidarla. y esta noche va a ir a donde trabaja Valentina así tenga que llevarla amarrada. Que no voy a ningún lado, dije. A mí no me sacan de aquí. No quiero ir a ningún lado. ¿Te oíste, Brenda? No me importa lo que haga Valentina por mí, que se muera. Paquito, Alfredo, se van a ahogar. ¡Alfredo! ¡Suéltalo! ¡Por favor, ya vengan a ayudarme! ¡Alfredo! ¡Suéltalo! ¡Va a los espacios que este tipo se me vino acá encima! ¡Media palabra más! Pero los quiero a los dos en mi estudio inmediatamente. Se secan y vienen a hablar conmigo. Una casa sin flores no tiene calor de hogar. ¡Por Dios! Criatura, qué impresión. Disculpe, Concepción, la asusté. No, no, no fue precisamente un susto. Es que por un momento es increíble. Fue como escuchar a Elena. Perdón, no quise... No, no, hija, no te sientas mal. ¿Qué podría alegrarme más la vida que... que volverla a escuchar? Es que no es solamente tu forma de hablar. Son... son tus ojos también. Tu mirada. Olvídalo. Debes creer que estoy loca. No. Yo sé que usted la quiso mucho. Y ella también la quiso mucho a usted. Más que mucho, Valentina, fue todo. Elena, lo fue todo para mí. Yo... yo creé a Elena. Fui... fui... como su madre y ella una hija para mí. Lo sé. Y conociéndola podría decirle que si hubo bondad en ella, si hubo cualidad de esta mujer en ella, es porque siempre la quiso imitar a usted. Porque fue usted quien arrulló su cuna, quien aconsejó, quien enseñó que el amor es hasta la muerte, quien le enseñó el valor de la lealtad, de la amistad y del deber. no se me ponga triste, Josefio, que dondequiera que esté, ella sabe cuánto el amor. me llena tanto el alma escuchar eso de una amiga de Elena. ¿Alguna vez te hablo de mí? ¿Tanto? ¿Tanto que sin conocerla aprendí a quererla? El complejo turístico de Isla Perdida no solo comprenderá los servicios de hotelería, club náutico y todo un sistema de diversión actual, sino que proveerá la idea. Por traiciones, por mentiras y por todas esas campas ¿Y esa mujer quién es? Por favor, una copa de vino blanco o vino brillo del alto árbol. ¿Usted? ¿Y Miguel? Oye, Luis Miguel. ¿Perdón? ¿No escuchaste absolutamente nada de lo que te estaba diciendo? Perdón, perdón, estaba lejos de aquí. Mira, no creo que venga hoy. ¿De qué estás hablando? Ah, ¿te tengo que decir nombre y apellido? Está bien. Es muy probable que hoy tu asistente personal, Valentina Díaz, no venga. ¿O es que acaso crees que no me he dado cuenta las 30 veces que has visto tu reloj? Probablemente tuvo algún problema. y yo ni siquiera el número le pregunté. Bueno, ¿de dónde tengo la cabeza? Yo sí sé dónde la tienes. Hermano, mira, por favor, revisa el proyecto de Elena y después, si quieres, sigue pensando en Valentina. Tal vez eso te va a ayudar a soportar la espera. El señor Arisa me debe estar esperando. Mira la hora que es. No te preocupes, está con Armando que llegó hace rato. ¿Y esa mancha? Ay, sí, se ve muy mal, ¿verdad? Ese café tuvo un desayuno y... Si ese café no saldrá tan fácil, habrá que lavarlo al seco. Sí, fue por eso que no salió. Bueno. No será muy agradable pasar el día así, pero... pero ¿cómo va a ser? A ver, a Elena no le habría gustado que su mejor amiga tuviera que presentarse a trabajar así. Sí, de eso estoy segura. A mí tampoco me agrada nada. ¿Por qué no me acompañas? Creo que podemos solucionarlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo habría arreglado, Elenita? Estoy segura que esto le gustará. Ven, acompáñame. Pasa. Esta ropa era de Elenita. Toma de ahí lo que necesites. Alguno de esos vestidos te debe servir. Gracias, Concepción, pero no es necesario. Yo sé el valor que deben tener las pertenencias de Elena para usted y para Luis Miguel. Y no quiero incomodar. De ninguna manera esto no es una incomodidad. Yo sé que mi Elena no habría hecho menos por ti. Está bien. Gracias, Concepción. No, no tienes que agradecerme nada. Bueno, ahora te dejo sola para que te puedas cambiar y ya sabes, toma lo que necesites. Piensa que que la habitación de Elenita es como si fuera la tuya. La imbécil de la Valentina fue la que sin querer me dio la idea de cambiar de táctica con Luis Miguel. Sí, me di cuenta. Estás utilizando la táctica de la mosquita muerta de la que nos rompe un plato pero va a lo que es, ¿cierto? Exactamente. Hubieras visto la cara que puso cuando me ofrecía llevar a la tarada de su hija al colegio. Ay, su mirada era muy tierna. Claro que la enana esa estaba que me saltaba al cuello pero no tuvo más remedio que irse conmigo y era el camino. Ni ella me habló ni yo le hablé. ¿Y tú crees que Luis Miguel se comió tu cuento de mujer arrepentida? Claro que se lo comió todito, creyó cada palabra que le dije. Le pedí disculpas por haber actuado en la forma que lo hice. Dejé correr una pequeña lagrinita, le hablé sobre el dolor y la desesperación por la muerte de mi hermana Elena y él se disculpó conmigo por haberme malinterpretado. ¿Qué tal? Los hombres son tan estúpidos, de verdad. Pero bueno, si a ti te interesa tanto Luis Miguel, ¿por qué te enredas con Fernando Valerugo? ¿Es un capricho? ¿O es que también te gusta ese viejo? No, no, no. Fernando Valerugo es otra cosa. Fernando es como un animal salvaje. Además, es el enemigo número uno de papá. Y sí, no puedo negar que hay cierto placer morgoso. Tal vez es el peligro de estar con él. En cambio, Luis Miguel, Luis Miguel es lindo. Me gusta ese hombre. Es tierno, es joven, manejable y dueño de un poder que él todavía desconoce. Luis Miguel es el camino para llegar a la fortuna de papá. Luis Miguel es mi última meta. Pero si se llega a saberlo de Fernando Valerugo, lo vas a echar todo a perder, Gracia. Solo se sabrá si tú abres la boca porque solamente lo sabemos tú y yo. Sí, pero ¿hasta dónde piensas llegar con él? es solamente un juego que más adelante me puede llegar a servir. Ahora, lo importante es que Luis Miguel me está viendo con otros ojos. Él se encuentra solo, falto de ternura. Todavía tiene en la mente a Elena, pero yo me voy a encargar de sacarla de ahí. Digamos que todo este cambio de estrategia me está funcionando muy bien y esta Valentina Díaz no me lo va a quitar. De eso puedes estar segura. ¿A dónde vas? A continuar con mi plan. No voy a parar en este momento. No pienso soltar a mi presa. Quiero a Luis Miguel en la palma de mi mano y para eso pues tengo que estar a su lado. Luis Miguel, Armando, creo que les viene bien una taza de café. Concepción, ¿para qué se molestó? Hubiera usted mandado a María. No veo por qué. Toda mi vida he atendido personalmente a los miembros de esta familia y lo seguiré haciendo hasta que Dios me lleve con él. Creo que va a ser por mucho tiempo más, Concepción. Amén. Aunque ya no le temo a la muerte porque sé que el día que me vaya alguien vendrá a buscarme. Elenita. Por cierto, hablando de Elenita, su amiga Valentina acaba de llegar. ¿En dónde está? Llegó de un desayuno que tenía y se le manchó un poco el vestido pero es algo que estamos solucionando ya. Bien, bien, bien. Ahora los dejo. Valentina estará aquí en un momento, ¿sí? Gracias, Concepción. Bueno, tú dirás, hermano, si quieres los dejo solos o si prefieres participa en la reunión. No, bueno, no exageres y cuida cualquier comentario que hagas delante de ella porque es una mujer muy seria y no quiero que se vaya a molestar. Hermano, yo creo que alguien debería romper el lien. Es evidente después de lo que pasó en la pérdida que ella está interesada en ti. No entiendo por qué no pueden sincerarse el uno al otro y decir lo que están sintiendo. Mira, Armando, ya lograste que admitiera lo que yo siento por Valentina, que eso ya es algo difícil para mí. Entonces, no apresuremos las cosas. Yo podría estar viviendo una fantasía y no quiero jugar con sus sentimientos, ¿de acuerdo? Eso me parece muy bien, pero ahí estás ya afirmando lo que acabo de decirte. ¿Sabes? Yo creo que tú te estás enamorando de Valentina como alguna vez estuviste enamorada de ella. Eso te quería decir. Gracias. 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 Quiero presentarte a mi hermana. El gusto es mío, cuñado. No. Quiero serlo, a mi hermana. Gracias. 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 ¡Gracias! Esta es la primera parte. Hola. Ah, disculpen, como vi la puerta abierta. Espero no interrumpir. No, 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 está bien, está bien. ¿Cómo estás, Armando? Solamente venía a decirte que ya dejé a María Ángela en la escuela. ¿Algún inconveniente con la niña? No, para nada. Claro que estuvo muy serio en el camino, yo le conté un cuento, no dijo nada, pero se quedó muy, muy contenta en la escuela. Muchas gracias por llevarla. No, no, tranquilo. Esa niña, esa niña es un amor, es tan dulce, me produce como tanta ternura, no sé. Es más, estaba pensando que tal vez los tres podríamos ir a almorzar hoy. Claro que esta vez invitas tú porque la última vez me dejaste esperando. Me encantaría, Gracia, pero mira, tenemos mucho trabajo. Claro, bueno, en otra ocasión será. Claro que si quieres te puedo dar una mano con eso, a los dos, como tu asistente no vino. No es necesario, Valentina, ya llegó. ¿Ah, sí? ¿Y en dónde está? Bueno, ella fue un momento... Buenos días. ¿Puedo? Raquel, nunca aprendiste a tocar antes de entrar. Claro, demasiados años como bailarina en los grandes hoteles de Las Vegas, donde todo el mundo anda desnudo y entra a todos lados en ropa interior. Bueno, si estás tratando de recordarme mi origen, déjame decirte que tú y las amiguitas que te gastas tampoco es que me hagan quedar muy bien. ¿Vas a salir con Valentina? No. ¿Te reconoció? A medias. Sí sabe que tuvimos algo, pero no recuerda qué tan intenso fue. Ay, no puedo entenderlo. Mírate al espejo. ¿Ah? Eres el hombre más guapo que ha podido ver a alguna mujer en su vida. Mujeres de dinero y de apellido se te tiran a los pies. Y tú insistes en enredarte con... Ey, 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 no te voy a permitir que arrastres el nombre de Valentina delante de mí, ¿eh? ¿Es en serio? Tú me estás hablando en serio, Felipe. No puedo creerlo. A ver, mírame a los ojos. Hasta ahora, yo pensaba que se trataba de un capricho, de una broma, pero tú me estás pidiendo que yo trate a esta niña con respeto, como si fuera tu prometida. Es que lo va a hacer, que no te quepa la menor duda. ¿No estarás pensando... ¿Casarme con ella? Pero por supuesto que sí, Raquel. No pensaría en casarme con ninguna otra mujer. Felipe, no puedes caer tan bajo, porque no te lo voy a permitir. ¿Pero cómo así? ¿De qué me estás hablando? Por favor, ya tomé la decisión y sé perfectamente lo que estoy haciendo. No, no tienes ni idea. Yo no sé qué te está sucediendo, pero algo te pasó en esos meses que estabas cuidando a mi mamá moribunda, porque te cambió completamente. Así es. Viste en el clavo. Esos meses al lado de mamá me hicieron pensar en muchas cosas. Dímelas. Dime qué pensaste, porque no entiendo cuál es la obsesión que tienes con Valentina Díaz. Te prometo que un día, un día no muy lejano, lo sabrás. Pero por el momento es mi secreto. Y así tiene que ser. Oye, recuerda que yo te ayudé cuando quisiste casarte con Fernando Valerugo, un mafioso viejo y millonario. Ayúdame con Fernando ahora, sí. Porque en cualquier momento la voy a traer a esta casa, como mi mujer. Así que el hermano de la boxeadora, viene a pelear a mi casa. Esta es mi casa, no es una gallera. ¿Se entendió? ¡Se entendió! ¿Qué fue lo que pasó? Con Fernando, anoche su hijo me hizo una jugada sucia. Ninguna jugada sucia. Él no hizo lo que tenía que hacer. Y aquí no tiene nada que venir a buscar, lo estaba poniendo en su sitio. Solamente se mete aquí para verse con adoración. ¿Por qué no le cuenta la trampa que me tendió anoche? Ah, sí, ¿vas a comenzar a acomodar las cosas? Es que yo estoy aquí para trabajar, yo no soy un matón. No, no, un momento. Yo no te pedí que fueras un matón. ¿De dónde sacaste eso? Papá, lo que pasa es que era una prueba. Lo enviamos para que cobrara un dinero a ver si tenía gallas. Es casi una broma, puede ser, ¿no? ¿Una broma? Por poco me matan a golpe si usted viene a decir que fue una broma. No, no, un momento. Tú no has entendido nada, ni tú tampoco has entendido nada. Pero yo me voy a encargar de enseñarle a ustedes dos cómo es que yo quiero las cosas. Ante todo quiero decirte que haya pasado lo que haya pasado con Alfredo. Yo te advertí que no te quería cerca de adoración. Fernando, yo... ¡Adoración está prohibida! Yo voy a arreglar las cosas a mi manera. Pero si te vuelvo a ver cerca de adoración, la vas a pasar mal. Pero muy mal. ¿Se entendió? Lamento haber llegado un poco tarde, pero tuve un percance... Valentina, acompáñeme, por favor. Qué pena, pero me perdí de algún chiste. Ay, Armando, ¿no te parece chistoso? ¿Qué hacía Valentina con el vestido de mi hermana puesto? Luis Miguel estaba furioso. Pues a mí me parece que se veía muy bien. ¿Se puede saber qué es lo que está pasando? ¿Qué pretende al ponerse la ropa de Elena? Señor Nariza, yo no pretendo nada. Y no pensé que a usted le molestaría que yo me pusiera. ¿Usted no se da cuenta que Elena murió hace pocos días y que su recuerdo me persigue día y noche? Entienda que es algo muy doloroso para mí y es algo de lo que debo desprenderme si es que quiero rehacer mi vida. Sí, sí, lo entiendo, pero cálmese, por favor. Valentina, usted me agrada, pero a veces su mirada, su voz y algunos detalles me hacen recordar constantemente a Elena. Y eso estaba bien, pero ¿sabe qué? Estoy muy confundida. Yo quisiera verla como la mujer que es, como Valentina Díaz, esa mujer que es diferente a todas las demás. Lo siento. De verdad lo siento. Esto fue solo una mala idea. Tenía una mancha en el vestido y concepción... Cámbiese el vestido, por favor. Va a pensar que estoy loco y que soy un maniático. Quizá tenga razón. Cámbiese el vestido, por favor. La muerte de Elena fue muy dura para mi hija y para mí. Nos dejó muy mal, muy perturbados. Es necesario, Valentina. Necesario que aceptemos que ella murió. Tu hermana Valentina me ha hecho ganar mucho dinero con este asunto de las peleas. Por esa razón, en una oportunidad me comprometí con ella a ayudar a la familia. Y por eso te di el dinero para que pagaras tu casa. Ahora te toca a ti pagarme a mí. Pero no trayéndome más problemas a mi vida, sino con trabajo. Que te quede claro. Un problema más y se rompe el trato. Y entonces me pagarás de otra manera. Sí, señor. Entiendo muy bien mi situación, pero hay cosas que no puedo hacer. Lo único que tú tienes que hacer es cumplir mis órdenes y punto. Papá, si quieres, yo me encargo y le explico a... Cállate, Alfredo, cállate. Parecen un par de adolescentes imbéciles. Muchacho, te voy a dar otra oportunidad. Vas a comenzar a trabajar en el mantenimiento de la casa. ¿Alguien ofensivo? Comenzarás por el jardín. Pero si me vuelvo a enterar que te acercas a adoración, se rompe el trato. Capichí. Capichí. Sí, señor. Sí. Qué pena, don Fernando. Disculpe. Es que ya reuní a los hombres. Muy bien, tranquilo. Ya salgo. Alfredo. Quiero que te encargas de cuidar adoración como si fuera tu propia hermana. No quiero que nadie se acerque a molestarla. No te preocupes. Con muchísimo gusto voy a cumplir. Bien. Ahora quiero ver cómo hacen las paces. Muy bien. A trabajar. Ya viste al jefe, no, imbécil. Me voy a convertir en la sombra de adoración. Y donde te vea cerca ella, te despido. Sin trabajo. Ahora a sudar el dinero que te vas a ganar, miserable. Dentro de muy poco le voy a pagar el dinero que le debo a don Fernando. Y ese día usted y yo nos vamos a entender de igual a igual. ¡Cobarde! Sí. ¿Puedo pasar? Claro, Concepción. Adelante. Te volviste a poner tu vestido. Ay, Dios mío, Valentina, discúlpame, por favor. Nunca me imaginé que te haría pasar un mal rato cuando te ofrecí la ropa de Lenita para que te cambiaras. No, Concepción, no tiene por qué disculparse conmigo. El error lo cometí yo al elegir ese vestido precisamente. Yo pensé que podía volver a ser. No, no era mi intención. Ya, ya. Ven para acá. Ven para acá. Cálmate, cálmate. No te preocupes, no. Tampoco es para tanto. Miguel se molestó porque tú le recuerdas mucho a Elena. Y cómo no vas a recordársela si me lo recuerdas a mí también. Hasta en esa susceptibilidad que siempre le dije que la hacía sufrir. Pero ella era una mujer débil y enferma, Dios lo guarde. En cambio, tú eres joven, fuerte. No te dejes amedreñar. Gracias, Concepción, por esas palabras. Él no sabe cuánto las necesitaba. Porque, ¿sabe verdad? Debo ser más fuerte. No soy de Elena. Tranquila, mi hijita. Lo que pasa es que Luis Miguel quería tanto a Elena que todo lo que se la recuerde le hace mucho daño. Él, así no lo demuestra, está muy afectado, Valentina. Va a pasar mucho tiempo antes de que otra mujer ocupe el lugar que dejó Elena en su corazón. Vamos, cambia esa cara, que aquí no ha pasado nada. Te esperamos abajo. No lo puedo creer. Ahora no solo tendré que competir contra mi hermana, sino hasta conmigo misma. Desde la muerte de Elena Fontana juré a cobrarle todas las cuentas pendientes a ese maldito viejo de Danilo Fontana. Ese día es hoy. ¿Tienes a los hombres, Frankie? Sí, señor. Yo tengo a los hermanos Soto, a Darío Balpone, a dos hombres que son de la familia, uno de ellos policía. Solo esperan una orden mía, señor. Muy bien, ese agente de primera. Cuando termine la operación, esos hombres tienen que estar fuera de la ciudad. La operación es esta noche, señores. Yo voy a estar en la pelea, pero quiero que me mantengas informado paso a paso lo que esté pasando. Lo mantendré informado, don Fernando. Esta noche debe quedar bien claro que en nuestra familia no se olvidan las ofensas, que somos la familia más poderosa en este territorio. Y el que no esté con nosotros es nuestro enemigo. y él se las paga. Ahora a trabajar. ¿Qué te pasa, Paquito? ¿Qué te pasa, Paquito? Paquito, te va a parecer que soy una tonta, pero nunca me han besado. Cierra los ojos. Es lo primero que hay que hacer. ¿Así? ¿Así? ¿Y ahora qué? Adoración. ¿Dónde estás? Lo siento, pero Papa Cumbaya no la va a poder recibir en el momento. Llegó anoche muy tarde de su viaje y tiene que descansar. A ver, mi hijita, a mí me urge hablar con él. Lo sé. Todo el que viene aquí siempre tiene algo urgente que hablar con él, pero, como ya le dije, no la va a poder recibir por hoy. Si usted quiere, puede venir más tarde o quizás en la noche la pueda recibir. No, mi amor, yo sé cómo se menea el chocolate. Me voy, lo mandan a llamar de Rusia y se va. Y yo tengo mucho que hablar con él. No, no, yo mejor espero aquí. Pueden ser muchas horas. Yo lo sé. ¿Por qué crees que me traje estos zapatos viejos? Pues son los únicos que me aguantan los pies. Tú tranquila, tú haz tu oficio como si yo fuera una mata que está en un rincón. Y cuando esté listo, Papa Cumbaya, me avisas y ya. Está bien, pero después no me diga que no se lo advertí. Con permiso. Ay, Elenita. Las cosas que tengo que hacer por ti. Y gratis. Adelante. Espera, Valentina. No te vayas. Luis Miguel estará con nosotros en algunos minutos. Está hablando con el señor Fontana, arreglando alguno de los asuntos del proyecto. Lamento mucho lo que sucedió hace un momento. No pensé que se podría crear una situación tan incómoda para todos. No tienes por qué disculparte. Al contrario, entiende que Luis Miguel ha estado muy presionado desde la muerte de Elena. Y bueno, explotó en el momento que menos pensábamos. Además, tú la recuerdas mucho a Elena. Sí, lo sé, se lo acabo de decir. No debí atreverme a usar un vestido de ella. No lo pensé cuando Concepción me lo ofreció. Debí pensar que podría afectar a Luis Miguel, pero... no sé si será posible que trabajemos juntos después de esto. Y si yo le recuerdo tanto a Elena como usted dice, tal vez sea mejor que me vaya. No, no, espera. Mira, esto no es más que un incidente. además, tú necesitas el trabajo, ¿sí o no? Y nosotros necesitamos que tú nos ayudes a sacar adelante el proyecto. Además, no creo que Luis Miguel vaya a tirar por la borda el proyecto de Isla Perdida por un simple vestido. Eso fue un accidente, simplemente. ¿Por qué no más bien me ayudas si vamos trabajando mientras él llega? ¿Cómo va el proyecto? ¿Qué te puedo decir? Ya comenzamos a analizar todo el cronograma de planificación de acuerdo a un borrador que nos dejó Elena. Ahí no tenemos problemas, realmente donde sí tenemos problemas es en el plan de financiamiento. Yo conozco algunos detalles. Elena y yo trabajamos juntas en esto, aunque de manera informal. ¿Ves lo que te decía? Eso es lo que más nos gusta de ti, que fuera de ser una mujer hermosísima. Eres una cajita de sorpresas. Anda, ayúdame a analizar todos estos planos y verás que tú vas a tener las respuestas que nosotros estamos necesitando. Elena quería hacer muchos cambios en los negocios de la familia. Era mi consejera, como tú bien sabes. ¿Ella te explicó alguna vez los planes que tenía? ¿Te habló de los cambios que quería hacer? Nunca, don Danilo. Elena era muy reservada con los asuntos de familia. Sí, eso imaginé, pero quería estar seguro de la información que manejas. Escucha, Luis Miguel, el día que murió Elena, te manifesté que yo quería que te pusieras al frente de los negocios de mi familia, pero tengo que estar seguro de que entiendes lo que eso significa. Bueno, entiendo que es una gran corporación y que comprende varios ramos entre los que están la industria textil, la construcción, don Danilo, nada menos que dos factores de primer interés en la economía nacional. Yo sé que tienes la suficiente experiencia empresarial y la suficiente inteligencia para dirigir la corporación, pero no estoy muy seguro de que entiendas lo que significa estar a la cabeza de mis negocios. ¿Tal vez hay algo que esté más allá de lo puramente gerencial? Usted dirá. Luis Miguel, al día siguiente de tu matrimonio con Elena, ella tenía la intención de explicártelo todo. Desafortunadamente, ahora me va a tocar a mí explicártelo. ¿Explicarme qué, don Danilo? Hay muchas cosas de los negocios de la familia que casi nadie ve, pero que son su verdadero motor. Vamos a dedicarle el día de mañana a ese trabajo. Voy a pasearte por los entretelones de los negocios de la familia. Voy a explicarte cosas que solamente yo conozco. Voy a ponerte las cartas sobre la mesa y tú decidirás si te quedas al frente de todo o si te vas. Sé que hoy estás muy ocupado. Mañana nos veremos tú y yo. Bien. Será mañana, don Danilo. Una pregunta, una sola. Elena estuvo de acuerdo en que yo me enterara de todo. Ella pensaba que yo lo podría hacer. Sí, pero más importante que eso, yo deseo que seas tú. Eso. ¿Tú qué crees? ¿En qué tipo de negocios me estoy metiendo yo? respete a la mujer que amaste, Marco Tulio. Llegó el momento de cobrar, hijo. Esta va por ti. por supuesto que hay un costo. es una inversión grande. Hay que ver cómo logramos hacerlo viable, ya que estamos hablando de un complejo muy grande y con unas instalaciones muy costosas. El complejo tiene tres etapas que pueden funcionar por separado. Hotel, casino y área T. recreación. Cada una es en sí misma un proyecto. Por ende, funcionar una sola, ésta permite financiar las otras dos sin crédito adicional. Es simple. ¿Cómo se nota que trabajaste cerca de Elena? ¿Tú qué piensas de un día? Es coherente. Tiene sentido, es evidente que Valentina conoce a fondo el proyecto. En realidad es idea de Elena. Ella diseñó el plan de financiamiento. Solo estoy repitiendo lo que ella planificó. Bueno, me disculpan, pero me tengo que ir. Hay un asunto que debo atender en otro lugar y... No te preocupes con los papeles, Valentina, yo me encargo. Armando, gracias. Con permiso. Valentina. Quería decirle... En realidad quería disculparme. Me contó Concepción que ella fue la responsable de lo que pasó con el vestido y en verdad... No es necesario que diga nada, señora Ariza. Usted tenía razón. Reconozco que no debe usar la ropa de... su esposa. Olvídelo. Pareciera que usted y yo siempre queremos encontrar algún motivo para discutir y yo no quiero que eso sea así. Le aseguro que no volverá a suceder. Pero míreme bien. No me parezco a Elena. Tengo otro cuerpo, otro rostro, otra vida. No soy ella. Y si encuentra algún parecido es tal vez porque así usted lo quiere ver. Pero yo soy Valentina Díaz con su esposa. Con permiso. Valentina. Déjala ir, Luis Miguel. Ya habrá tiempo para hablar. Por otro lado, discúlpame que yo te lo diga, pero ella tiene toda la razón. Te mereces lo que te dijo. Eres un alma perdida. Tenías que haber visto a Valentina, Sandrita. Fue patético. Se veía ridiculísima con el vestido de Elena. Sí. No, pero lo mejor, lo mejor de todo fue la cara de Luis Miguel. Ay, espérate, espérate que tengo una llamada. ¿Sabes qué? Te llamo después. Aló. Fernando. Hola, princesa. Hola. Estoy un poco ocupada, te tengo que dejar. Tu única ocupación es gustarme a mí. ¿Ah, sí? No me digas. Voy a colgar. Si cuelgas, te pierdes un viaje en yate. No, gracias. La última vez fui con un anciano que me la hizo pasar muy, muy mal. No te creo. Pero en esta ocasión, el anciano no va a estar ahí. Ah, no. Y entonces, ¿con quién es el paseo? Debes presentarte en el muelle dentro de una hora. Mi capitán te va a estar esperando. Dice venir a cuatro modelos profesionales que te pueden ayudar en el lanzamiento de tu nueva línea de ropa interior. ¿Estás hablando en serio? Yo siempre hablo en serio. ¿Y por qué no vienes tú? No sé. Tal vez los ancianos no sean tan aburridos finalmente. No tengo tiempo, tengo cosas que hacer no tan importantes como tú. pero sin más urgentes que tú. ¿Y si te digo que no te creo? ¿Que algo más debes tener en mente? Te tengo en mente a ti. Me encanta consentir a mi futura reina. Y muy pronto te voy a coronar. Eso tómalo como una amenaza. Palabra de honor. ¿Cómo no puedo tener a Luis Miguel consintiéndome así? Fernando Valerugo. Don Felipe. ¿Al fin? ¿Cómo estás? ¿Realmente he tenido tanto trabajo que no te he podido recibir como tú te mereces? No te preocupes. Te conozco perfectamente y sé que odias todo lo social. Pero tranquilo, me han atendido a cuerpo de rey. Eso me gusta. Bueno, cuéntame, ¿dónde has estado durante todo el día? Me han dicho que por la mañana estuviste desayunando aquí con alguien. Oh, caray. ¿Nada escapa de tu control? Salvo el nombre de la dama. ¿Cómo se llama? Es alguien que tú conoces muy bien. Valentina Díaz. Valentina Díaz. Sí. Y tú te atreviste a traer a Valentina Díaz a mi casa. ¿Qué pasa, cuñado? Pero, ¿cómo te atreves a traer a esa mujer a mi casa? ¿Será que te vas a molestar ahora conmigo por eso cuando siempre has sido un ejemplo de hospitalidad sobre todo conmigo y sigo siendo? Entonces, hay límites. Sobre todo cuando se trata de mis empleadas, Felipe, y una empleada como Valentina Díaz, de la clase de Valentina Díaz, en mi casa. Fernanda, por favor, ¿desde cuándo eres tan clasista? ¿Desde cuándo tú dejaste de serlo? Desde que descubrí que me interesaba más de lo que nunca imaginé. Bien. Muy bien. Tú puedes llegar al cielo con Valentina Díaz. Ahora, si te vas a acostar con ella, no lo hagas en mi casa. Espero que eso puedas entenderlo. Claramente. Pero con todo respeto, cuñado, lo que pasa es que no me has entendido. No quiero acostarme con ella. Digo, no solamente eso. Valentina y yo tuvimos un romance hace algunos años. Me enamoré. Y entonces no quise comprometerme por miedo, tal vez. Pero hoy es diferente. ¿Qué tratas de decirme? ¿Qué te quiero? ¿Casarme con ella? Sí. Por supuesto, quiero hacerla mi esposa. Valentina Díaz. Estamos hablando de la misma mujer. Valentina Díaz, tu boxeadora favorita. Claro que si te va a molestar y prefieres que me vaya de tu casa, no tendré inconveniente en hacerlo. Lo menos que quiero es incomodarte, Fernando, y tú lo sabes. Muy bien. ¿Y ella está enamorada de ti? No. Todavía no. Lo que pasa es que no me recuerda. Ya sabes el accidente que sufrió. Y bueno, pues no recuerda lo que tuvimos juntos hace algunos años. Pero ¿sabes una cosa, Fernando? Yo voy a hacer que Valentina me quiera. Te lo aseguro. Y bueno, pues, nada más quería comentarte esto para no hacerlo a tus espaldas y corresponder a tu hospitalidad. Y ahora, si me disculpas, tengo algunas otras cosas que hacer. Ya seguiremos hablando con más tiempo y calma. ¿Te parece? Seguro. Nos vemos. Nos vemos. Ella sí está en forma. Ya verá cuando se enfrente a la más mejor. No podrá ni reírse esa gorda. Sabe que eso no es cierto, Brenda. Valentina ya no es la misma. Esta la va a moler a golpes igual que esa noche. Valentina estuvo muerta por unos segundos y de eso no se ha recuperado, estoy seguro. Yo la conozco mejor que usted, doctorcito. Mire, dedíquese a lo suyo que yo me dedico a entrenar a mi campeona. Yo la conozco y dice que cuando vuelva a entrar a la jaula va a ser la misma de siempre, la más mejor. Brenda, vamos a entrenar. Brenda, no se mienta a usted misma. Si le llega a pasar algo a Valentina, será su culpa y pesará sobre su conciencia. Es que no sé si debas pelear o no, campeona. La verdad es que no estás en forma todavía. Valentina, todavía hay tiempo de arrepentirse. No, Brenda, yo no voy a dar un paso atrás. Esto es algo personal y si la vida me está dando esta oportunidad, no la voy a desaprovechar. No podía decirlo delante de nadie, pero esa gorda te puede dar una paliza igual o peor que la que te dieron la última vez. Tiene la mano rapidita. Bueno, pero para eso te tengo conmigo, Brenda. Enséñame lo que tengo que hacer. Enséñame cómo puedo ganar esta pelea. Ay, bendito, ¿tú crees que yo sé hacer milagros? Estás tan extraña. Parece que nunca hubieras peleado. ¿Estás segura de que te quieres meter en esto? De lo único que estoy segura es que ahora mi vida es la vida de Valentina Díaz y que para lograr las cosas que quiero lograr no me queda más que pelear. Vamos, Brenda, no podemos seguir perdiendo más tiempo. Vamos. Buenas. ¿Y esto qué es? Para la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, Felipe. ¿Y esto, Valentina? ¿Me estás viendo con el mismo Felipe otra vez? ¿Eres un alma perdida? ¿Cuándo regreso el estúpido de Felipe? No me digas que te estás viendo con ese imbécil que lo único que ha hecho bien es dañarte la vida. Brenda no es lo que crees. Es él el que quiere volver. Yo ya le dije que no quiero nada con él. Es que no puedo creer que le hayas dado la oportunidad de hablarte a ese... Es que me da una rabia. ¿Tú sabes lo que ese Felipe te ha hecho llorar? ¿Te acuerdas cuando te tuve que sacar de la pulga casi muerta de una borrachera? bendito que te vas a acordar pero deberías ¿sabes? Pues ahora dice que me quiere y muchas cosas más. Ese estúpido no quiere a nadie sino a él mismo. Valentina ese tipo te engañó se burló de ti te dejó tirada no le des la oportunidad de dañar tu vida por segunda vez. Tranquila Brenda te aseguro que esta vez no lo hará. ¿Cómo te llamas? Adoración Adoración Domínguez ¿Tú siempre has vivido en esta casa? No, llegué hace poco y vine porque bueno aquí está mi mamá y me tratan como si fuera de la familia. ¿Y tu papá? Mi mamá me dijo que él murió cuando yo nací y no alcanzé a conocerlo. ¿Cómo se llamaba? Porque él quiere saberlo. ¿Y si fuera mi hija? Podría ser ella. Es que no hay nadie más en esa casa que pueda ser la hija que tuve con Marco Tullio. Tiene que ser ella adoración. Hola campeona. Ay, qué hermoso día. Tienes ropa para cambiarte Sandra y nos vamos a la marina. Llamó Fernando Valeruvo y a que no adivinas qué nos ofreció. Nada más y nada menos que su yate. ¿Y eso para qué? O mejor dicho, ¿a cambio de qué? Sin ironía, Sor Sandra, que a ti también te conviene. Fernando citó unas modelos en su yate y tenemos toda nuestra disposición para hacerles la entrevista. Creo que ahora sí vamos a poder organizar el desfile que queríamos para el lanzamiento de la compañía. Y no pensabas dedicar tu día vigilando a tu cuñado. ¿Qué pasó con Valentina Díaz? No viste que te ibas a convertir en su sombra. Pues ya se había ido cuando salí de la casa. Además, ¿sabes que ya no me preocupa tanto? Lo que te conté. Se puso el vestido de Elena. No, es que casi me vomito cuando la vi. Y hubieras visto la cara de Luis Miguel. Se puso furioso con ella. Ay, Sandrita, creo que a partir de ahora Valentina Díaz va a dejar de ser un problema para mí. Pero bueno, vamos. No quiero fallarle a Fernando. Deja todo su tiempo. ¿Qué busca usted aquí? Esa es una buena pregunta que te voy a devolver. ¿Qué estás buscando, muchacha? No sé a qué se refiere. No te hagas la inocente conmigo, Valentina Díaz. No atropelles mi inteligencia. Ese golpe que dices te hizo perder la memoria. Lo que hizo realmente fue abrirte las agallas. vienes a mi oficina a exigirme ser tu socio. Después que te invite a mi casa a cenar como socia. Y luego aparece Felipe diciendo que ha tenido algo contigo y que desea regresar. ¿A dónde piensas ir tan rápido? Tal vez mi suerte esté cambiando, ¿no cree? Después de los años que he trabajado para usted, llenándole los bolsillos, mientras yo sigo recogiendo mirajas, algo tenía que cambiar. ¿Sí? Esa es una respuesta para todo, doctor. Tú quieres escalar una posición social a costa de mi negocio y de mi familia. Quiero muchas cosas que usted ni siquiera se puede imaginar. ¿Y crees que las puedes lograr, Valentina? Las tengo que lograr. Usted me ha robado más de lo que se imagina, Valero. ¿Y yo? Yo te robé. ¿Olvidaste que cuando te encontré estabas dispuesta a acostarte conmigo por un pedazo de pan? ¿Lo olvidaste? Si te desprecié no es porque no me gustaras, porque realmente tienes una cara y un cuerpo que muchas envidían. Pero vi en ti un buen negocio, para ti y para mí. Y no acostumbro a pagar la nómina encima de un costado. colchón. Desde entonces todo lo que tiene Valentina Díaz, lo mucho o lo poco, me lo debes a mí. No se preocupe, don Fernando. Un día le voy a devolver lo que me ha dado y a cambio le voy a quitarlo con usted, me quitó. y aún así no creo que quedemos en paz. Palabras, 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 solo palabras. Gana la pelea de esta noche y después hablaremos de negocios. Quiero que esta noche no te conformes con ganar la pelea. habrá un bono muy jugoso para ti si destrozas a Valentina. Quiero a Valentina Díaz destruida. ¿Entendiste? Gracias por recibirme, papá Cumbaya. Seis horas de espera es poco para verlo a usted. Gracias. ¿Cómo sabes que estás hablando con papá Cumbaya? ¿Qué? ¿Cómo lo sé? Muy bueno porque pasé todo el día allá afuera esperando para verlo. eso no lo haría ni para cobrar una herencia. ¿Pero cómo puedes estar segura que soy yo? Papá Cumbaya pudo haber muerto en cualquier momento y su cuerpo pudo haber sido ocupado por el alma de otro hombre que aún debía terminar su misión en la vida. ¿Cómo supongo? ¿Cómo sabe lo que vine a hablar con usted? ¿Qué ha pasado con tu fe, tu abogotismas? Heredaste de tu abuela y de tu madre una condición espiritual que viene de muchas reencarnaciones. Lo que está pasando en tu vida solo puede ocurrir ya a personas como tú. Papá Cumbaya, mi amiga Elena Fontana reencarnó en el cuerpo de una muchacha llamada Valentina. Valentina era humilde, miserable y boxeadora y tengo la sospecha de que está reclamando su cuerpo. ¿Cómo puedo hacer para ayudar a Elenita? Virgen de Guadalupe, tú que fuiste en la devoción de Valentina, te pido que colmes tu alma de luz y de amor y que me protegas esta noche. Sabes que no tengo otra salida. y que debo hacer esto para encontrar a mi hija. Ayúdame, virgencita. Ayúdame y dame tu bendición. ¡Ay, respondan, por favor! Siga. Paquito, Paquito, ¿cómo está tu mamá? No, yo acabo de llegar, creo que ella está dormida. Sí, puede ser, le di un calmante que el médico le mandó para quitarle la ansiedad por el alcohol. Mira, Paquito, necesito que la despiertes y que la traigas esta noche a la rampa. ¿Cómo va a llevar a mi mamá ese antro? ¿Para qué? Sé que a Valentina no le va a gustar, pero quiero que tu mamá venga y vea a pelear a Valentina. Yo no entiendo para qué, Brenda. Valentina nunca quiso que mi mamá fuera a verla. Por lo mismo, Paquito, tu mamá siempre ha creído que Valentina se gana la vida como mujeres de la calle porque si esto no le toque el corazón, nada se lo va a tocar. Mi mamá no va a cambiar hasta que no supere la dependencia por el alcohol. Lo sé, mi amor, a mí hace rato que me sonó esa campana, pero una mujer que no respeta a sus hijos nunca se dejará ayudar y ahora hazme el favor de traerla. No se va a dejar, pero tienes que imponerte. Con tu mamá enferma y Valentina sin memoria, tú y yo tenemos que encargarnos de esta familia, mijito, o esto se lo llevó el demonio. ¿Te sonó, bebé? Está bien. Quédate tranquila que yo me encargo de llevarla. Voy a estar pendiente para hacerlos entrar. Hazlo tuyo, nene. Está llegando la crema innata. ¿Y tú qué haces tan solo aquí? Esta es una noche muy importante para mí, insisto. Ya me di cuenta. Tus mejores hombres no están aquí. Así que elegiste esta noche para atacar. Así es. Esta noche se cierra un capítulo de mi vida con Danilo Fontana. Al fin, mi hijo Marco Tulio será vengado y mis negocios prosperarán. Se comunicó contigo mi cuñado Felipe. Felipe no. Hace años que no lo veo. ¿Está aquí? Sí, está aquí. Regresó al entierro de su madre con mi mujer. Ahora, anda diciendo que está locamente enamorado de Valentina Díaz. Ese es sinvergüenza. No le irás a creer. Por supuesto que no. Pero quiero saber qué está tramando o qué están tramando entre los dos. ¿Crees que tu cuñado quiere competir con nosotros en el negocio? Tratándose de Felipe, puedo esperar cualquier cosa por dinero. ¿Qué otro interés puede tener en Valentina que no sea la posibilidad de ganar muchos billetes? Acostarse con ella. Valentina no está nada mal. No, no. A Felipe le llueven las mujeres. Ellos se traen a algo entre manos. Pero yo les voy a devolver una Valentina en un pedacito. Valentina está acabada y esta noche será su final. Hay que apostar todo contra ella. Esta será su última pelea. sea lo que sea, lo que Valentina y Felipe se traigan entre manos no lo van a poder lograr. Bueno, llegó la hora. Ya no hay marcha atrás. Valentina. Sigue estando impulsiva como siempre y eso me encanta. Pero te vas a molestar por un beso. Un beso, Valentina, después de todo lo que pasó entre nosotros. Ya, ya, Felipe. No me toques. Está bien. Y no sigamos con el cuento de lo que pasó entre nosotros. Porque por lo que a mí respecta, nunca pasó nada entre tú y yo. Lo siento. Parece que soy nostálgico, incorregible. Sin embargo, en otros tiempos cuando venía y te daba un beso antes de la pelea te gustaba porque decías que eso te daba suerte. Me doy cuenta que tengo que actualizarme. Pues qué mala suerte. Porque como acabas de decir, eso fue antes. Felipe, mejor aléjate de mí. Dejemos las cosas como quedaron. Será mucho mejor para los dos. Sí, claro, lo entiendo. Tal vez me empeño en forzar las cosas y así no va a funcionar. Lo que pasa es que no me resigno a que me hayas olvidado, Valentina. Y aunque sé que tu falta de memoria es momentánea, cuando puedas volver a recordar, te darás cuenta que no es fácil echarlo todo en olvido. ¿Fue así como me conquistaste una vez? ¿Cómo? Con ese juego de palabras que intentan llegar al corazón a como de lugar. Debo haber sido muy ingenua para haberme conmovido con ellas. Ya no soy la misma, Felipe. Créeme, no soy la misma mujer. Mi madre siempre decía... Mi madre... Siempre decía que los hombres no dejamos de ser niños nunca. Tal vez tenía razón. Me siento desarmado de ti, Valentina. Me equivoqué. Me equivoqué y lo lamento. Porque en estos momentos de mi vida lo único que podría devolverme la felicidad sería tu amor. No son palabras, por favor. No son palabras como dices, es la pura verdad. bien. Es mejor que te lo diga en otras palabras. Yo amo a un hombre. Lo amo. Y es un sentimiento que llena mi vida. Como no lo llenará nunca nadie más. ¿Otro hombre en tu vida? ¿Quién? Elena nunca me mencionó que hubiera alguna actividad ilícita asociada a los negocios de la familia Fontana. Pero ahora en esa conversación con don Danilo me dio la impresión de que eso es lo que quería decirme. Mira Luis Miguel, no sé para ti, pero para mí las cosas están muy claras. Inclusive, te lo advertí el día que te ibas a casar. Toda esa vigilancia, esa seguridad con don Danilo, no, no es solamente por el dinero que maneja. Es porque hay serios indicios de que él pertenece a la mafia italiana. Me cuesta trabajo creerlo. Lo mismo se dice de toda familia que tenga poder y que tenga dinero. Yo conozco familias que tienen guardaespaldas y sofisticados sistemas de seguridad. ¿Quién era la consejera de don Danilo? Elena. Y tú y yo sabemos lo honesta que era. Ella no iba a participar en algo así. ¿Y por qué no, hermano? Si se trataba de defender a su familia, a su papá. No quiero decir con esto que ella fuera una mafiosa, pero de pronto don Danilo tiene razón en lo que te dijo. Ella quería cambiar las cosas, quería limpiar la reputación de su familia. ¿Yo qué sé? Ella sabía que yo no me iba a prestar para algo así. O bueno, a lo mejor estoy haciendo una gran historia de todo esto, pero don Danilo habló con tanto misterio de lo que significa estar a la cabeza de sus ojos que me hizo jugar. Y estoy seguro que Elena no iba a poner a mi hija y a mí en una situación de peligro. No sé, en todo caso deberías pensar en mejor las cosas, tomarte un tiempo. Primero que todo salir de esa casa y cuando ya estés seguro de qué es lo que te están proponiendo, entonces tomas una decisión. Demasiado tarde porque ya me comprometí con Elena y con don Danilo. No hay marcha atrás. Debe haber algún motivo por el cual ella quería que yo me hiciera cargo de todo. Y tengo que saber cuál es antes de tomar una decisión. Tú me estás engañando, Valentina. Tú no puedes amar a otro hombre. ¿Por qué no? Me parece que eres demasiado engreído. No, por favor. No me trates como a un tonto. Hace muy poco tiempo tuviste ese accidente. No recuerdas casi nada de tu vida, no me recuerdas a mí, como ibas a recordar a otro hombre, no entiendo. Pero si lo que quieres es aparte de mí, hazlo. Pero, por favor, no así. Felipe, no veo la necesidad de discutir sobre mi vida contigo. Puedes creer lo que quieras. Y, por favor, necesito que te vayas porque me tengo que preparar. Te juro que me tienes impresionado. Realmente has cambiado y mucho, pero ¿sabes algo contradictorio? Me gusta ese cambio. La mujer en la que te has convertido durante estos cinco años sin vernos. Me gusta muchísimo más, ¿lo puedes creer? Y sí, soy muy insistente. Sobre todo cuando algo o alguien me gusta mucho. Suerte, campeona. Puesto un par de miles por ti. Suerte. Suerte. Cambiaste, Valentina. Cambiaste. Bien. Si ella cambió, yo también deberé cambiar. podríamos ponernos de acuerdo para salir, conocer la ciudad, algunos lugares. Valentina, creo que me va a gustar su amistad. tu hija se despide, Elena. Dice que ya recibió tu bendición. Elena murió sin saber que su hija la que creía muerte está bien. ¿Cómo te llamas? Adoración, Adoración Domínguez. Mi nombre es Valentina, Valentina Díaz. Mucho gusto. Todos me traicionaron. No las van a pagar. ¿Se puede? No voy a pasar. Sé que no te gusta y juro que no vuelvo a hacer absolutamente nada que te pueda disgustar. ¿Qué quiere? Yo venía... Ni un paso más. Qué pena, ni un paso más. Bueno, ahora sí dígame lo que me venía a decir. Al grano. papá me impuso la penosa tarea de cuidar de ti. Me tengo que convertir en tu sombra. Soy el responsable de tu seguridad, Adoración. ¿Cómo es eso de mi seguridad? Ay, pequeña, si no te has dado cuenta, esta familia es muy rica y poderosa. Y los ricos y poderosos tenemos muchísimos enemigos. La envidia nos hace desayunarnos con pólvora, ¿entiendes? Sí, yo sé que todos cargan pistolas, no soy bruta. ¿Sigues enojada? Mira, te juro que yo hago lo que sea por ganarme tu amistad. Es más, estuve pensando y... ¿tú conoces o has ido alguna vez a una discoteca? No. ¿Te gustaría conocer una espectacular? Yo pensaba ir solo, pero pensé en ti. No, no creo que deba. Adoración, por Dios, si yo soy tu guardaespaldas personal, nada te va a pasar. y imagínate las luces de todos los colores y la última música de moda así sonando. Gente bellísima, obviamente tú la más bella, bailando y bailando hasta que el cuerpo te diga que ya no puedes más. Tienes un poquito de tu ciudad. Flaco, estoy esperando a un amigo y a su mamá. Dame la segunda, ¿quieres? Si llega, me avisas adentro. ¿Te sonó? Estás preciosa, adoración. Yo pensé que de pronto algo había pasado y que te habías arrepentido y que ya no ibas a venir. No, 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 lo que pasa es que no encontraba qué ponerme y pues, como no tengo mucha ropa, pero, ¿será que quedó bien así para ir a una discoteca? Yo creo que con lo que tú te pongas quedas muy bien. Tú eres una muñeca de verdad con lo que sea. ¿Vamos? Alfredo, primero que todo le quiero aclarar una cosa, ¿sí? Yo me muero de las ganas de ver una discoteca por dentro, de estar allí, me muero de la curiosidad, pero eso no tiene nada que ver con usted, entonces le agradezco que mantengamos la distancia. ¿Distancia? ¿Cuál distancia? A ver, Adación, ¿tú todavía no me perdonas por lo que pasó el día que llegaste? Bueno, está bien, Alfredo, lo perdono. Vamos. Tampoco nos vamos hasta que me dejes de tratar de usted. Acuérdate que yo soy tu amigo Alfredo, tu protector. Está bien, Alfredo, amigo, protector, lo que sea, lo perdono, pero eso sí le pido el favor de que me traiga temprano a casa porque no quiero preocupar a mi mamá. Y otra cosita, no intente propasarse conmigo porque yo me sé defender muy bien. como quieras, tus deseos son órdenes para mi adoración. Vamos. Vamos. Qué gracia, te debo una, amiguito. Ay, bendito, pensé que no iban a llegar porque esto ya casi comienza. Aquí es donde se gana la vida Valentina, en un garaje. ¿Esto es un trabajo decente? ¿Cuánto te ha puesto a que es ilegal? ¿Tú crees que yo no he vivido, que yo no he visto, que yo salí de una botella? Ay, doña Yolanda, usted no hace más que echar veneno por la boca. ¿Usted sabe lo que es ilegal? El hambre es ilegal. Hay mucho delito detrás del hambre de mucha gente. Y Valentina y yo hacemos lo que sabemos para ganarnos la vida. Y eso es legal. Ya, ya, Brenda, entremos de una vez, por favor. Me gusta que mi mamá esté aquí en medio de la calle. Apenas ayer está hospitalizada. Ay, mira, Paquito, tú a mí no me cuidas. Yo vine aquí porque se me dio la gana y porque si Valentina está en un trabajo que no es de callejera y me lo ocultó, debe ser algo mucho peor. Y quiero verlo con mis propios ojos. Estoy harta de que me hagan sentir que estoy loca y que insulto solo por insultar. No tenemos de una vez, ¿sí? Brenda, necesito hablar con Valentina un momento. El destino trazó tu camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Valentina. ¿Qué haces tú aquí, Paquito? Hermana, esta noche voy a verte pelear, pero estoy muy preocupado por ti. La última vez te fui muy mal, ¿estás segura de que podrás con esto? En la vida nada es seguro, Paquito. Solo es seguro lo que uno sabe que debe hacer. ¿Tú cómo estás? Mamá, ¿cómo está? Mamá está bien. Yo comencé a trabajar para Fernando Valerugo. ¿Trabajando de qué? Cálmate, tranquila. No es nada relacionado con sus negocios sucios. Estoy trabajando en el mantenimiento de la casa, cortando la hierba, limpiando la piscina, esas cosas nada más. Con eso podré pagarle el préstamo que me dio para salvar la casa. Y aspiro a que tú no tengas que pelear nunca más. Paquito, quiero que te alejes de esa familia y vuelvas a estudiar. No. No hasta verlas bien a ti y a mamá. Deja que yo me encargo de todo. Créeme que todo va a mejorar para esta familia. Por Dios, Valentina, tú lo acabas de decir. Cada quien hace lo que tiene que hacer. Y yo soy el hombre de esta familia. Nunca me voy a perdonar por lo que te pasó la noche que perdiste la pelea. Creí que ibas a quedar loca o algo así. Pero ya lo ves, no estoy loca. Me ha costado recuperarme, es verdad. Pero sé muy bien lo que estoy haciendo. Deja de trabajar para Valerubo. Vuelve a la universidad, por favor. Yo vuelvo a la universidad cuando la deuda con Valerubo esté saldada. Tengo una palabra y la voy a cumplir. Lista, campeona. Después hablamos del asunto, Paquito. Allá afuera deje a alguien, vete para allá, mijito. Mucha suerte, hermano. Busca la forma de que esa mole no te golpea mucho. Bueno, ya tenemos que salir. Preparada. Quisiera lo que yo sufro. Así que de esto se trataba. ¿Quiénes van a pelear? ¿Y qué hace aquí tu hermana? Porque si es de esas que sirven los tragos debería traerme una copa, ¿no? Ten paciencia, mamá. Dentro de poco te vas a llevar una sorpresa y vas a ver que siempre estuviste equivocada con Valentina. ¿Qué va a hacer Valentina? ¿Se va a subir allá en ese lugar mostrando un letrero con las nalgas al aire? Yo las he visto en televisión. Pechos y nalgas, eso es todo lo que son. Valentina sí se va a montar ahí, pero no a lo que tú estás diciendo. Vas a ver. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a la rampa. Y sin perder más tiempo, vamos a recibir con un aplauso a una estrella del Fashion Box, la campeona Valentina Díaz, la más mejor. ¿Campeona? ¿Valentina? ¡Valentina! 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 Ya le he contado todo lo que está pasando, papá Cumbaya. Yo vi esa noche y digo que vi porque fue una visión cuando Helenita se moría. Yo vi como su alma salía de su cuerpo y cruzaba por el túnel ese por donde han pasado todos los que regresan de la muerte y al final entraba en el cuerpo de otra mujer. Dijiste que durante años Elena te estuvo consultando sobre cómo comunicarse con el alma de su hija muerta. Sí, pero esos son un detalle que no interesa. ¿Todo interesa, Tomago? Todo. Elena hizo junto a ti un trabajo espiritual motivada por el amor a una hija. Estamos hablando entonces de una mujer muy espiritual con una fe muy grande, muy perseverante y sobre todo con mucho dolor. Estamos hablando de la mujer más dulce y buena que he conocido. Acércate, Tomago. ¿Qué va a hacer, Pumbaya? Ya no estás aquí. Estás en tu sala de consultas. Estoy entrando, mi casa. Entra a tu sala. ¿Ya estás aquí? Hace el frío. Te ordeno que llames al espíritu de Valentina. Vacía tu mente y tu espíritu y préstale tu cuerpo. Haz que Valentina venga a... Voy a regresar y voy a acabar con ellos. Destruyeron mi vida y todos me los van a pagar. te están temblando los labios. ¿Estás segura que quieres continuar? Y bendito, porque si no paro esto ahora mismo. No, Brenda. si ya estoy aquí no me voy a echar para atrás. Se salta y muélete para que no te enfríes. Vamos. Eso, eso. Señoras y señores, llegó el momento que todos esperaban en la noche de su venganza. la más mejor. Eso, eso es. Sí, muévete, muévete. Ay, está paralizado, queridos. Vamos. Mira, Luis Miguel, entiendo perfectamente que tengas una obligación moral con Elena, pero debes pensar en ti, en tu hija, antes de tomar cualquier decisión. Esto va más allá del sentimentalismo, hermano. En cualquier momento te vas a ver envuelto en una situación peligrosa sin darte cuenta. Bueno, mañana don Danilo aclarará todas las cosas y saldremos de dudas. Y es en ese momento que podré tomar una decisión. Por ahora no me queda más que confiar en la palabra de Elena. Y, Armando, te agradezco. Me hizo mucho bien hablar contigo. Ya sabes, siempre serás mi conciencia. Me hace reflexionar, hermano. Bueno, está bien. Ve y descanse y mañana me cuentas. Que te vaya bien. ¿No quieres que te acompañe a tu casa? No, no, no. ¿Qué me puede pasar? No tiene sentido, ¿no, hombre? ¿Para qué? Bueno, que tengas buena noche. Cuídate, buen camino. Luis Miguel Arisa, tenga la amabilidad de acompañarnos. No se preocupe, no le va a pasar nada. Esto es un asunto de negocios, señor. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Los habrá en su momento. Ahora suba al carro. Vamos a acompañar. Y ahora, querido público, sin perder más tiempo, llegó la hora de presentarles a una campeona internacional traída especialmente para este importante evento. con 15 peleas ganadas por knockout y ninguna perdida. Vamos a recibir con un aplauso a la campeona Memphis Panelo, la Gargantua. ¿Qué significa esto, Paquito? ¿Quién es esa Gargantua? ¿No lo ves? Esa es la mujer con quien va a pelear Valentina. ¿Qué? Valentina se va a pelear con esa mole, pero está loca. Ella no puede andar cayéndose trompadas. Eso no es para ella. Ella no puede pelearse con esa mujer, Paquito. ¿Aló? ¿Aló? Tranqui. Tengo compañía, jefe. Sí, todo muy bien, muy bien, señor. Seguro que tienes a Luis Miguel Ariza. Bien, muy bien. Continuamos con la segunda parte del plan. Listo. Buenas noticias. Excelentes noticias. Y dentro de muy poco tendremos mejores. Necesito hablar con usted, don Daniela. ¿Qué sucede, Rosario? Acabamos de recibir una llamada. Era un hombre de Valedugo. Tienen a Luis Miguel en su poder. Valedugo acaba de romper la tregua. Prepárate y prepara a los hombres. Hay que evitar una guerra, pero tenemos que estar preparados para responder. A ver, ubica a nuestro informante, a Tramonti, que nos dé información sobre dónde pueden tener a Luis Miguel y que nos ponga al tanto de lo que se está preparando. Tenemos que saber lo que viene. Ya sabemos lo que se viene, don Danilo. Habrá sangre. ¿Crees que Valerugo sepa algo? ¿Acerca de Luis Miguel? No lo creo. Solo debe saber lo que todos tienen que saber. Eso espero. Voy a vestirme y bajo enseguida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué vienen a buscarte a esta hora? Valerugo tiene a Luis Miguel. Dios mío, ¿qué ha pasado? Lo que esperábamos desde que Elena murió. Valerugo cobra la muerte de su hijo. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué le van a hacer a Luis Miguel? Él no tiene nada que ver con la historia de esta familia. ¿Qué pasa? Hay algo que yo no sé de Luis Miguel. No creo que a él le hagan daño. Fernando viene por mí. Póngase cómodo, señor Ariza. ¿Puedo saber de qué se trata todo esto? Todo a su tiempo, señor. ¿Quiere un trago para que se relaje? Lo único que quiero saber es lo que está pasando. ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Es un secuestro? ¿Quieren dinero? Ya se lo dije, señor Ariza. Esto no es más que un asunto de negocios. En realidad, lo estamos protegiendo. Mientras está aquí, nada le va a pasar. ¿Quiere comer algo? Porque esta noche va a ser un poco larga para usted. ¿Alguien podría comer en una situación como esta, por favor? ¿Tienen un jefe? ¿Alguien con quien yo pueda hablar? Lamentablemente, eso no va a ser posible, señor Ariza. Pero ya le dije, si quiere algo, pídalo. Aquí le vamos a dejar a uno de nuestros hombres para lo que se le ofrezca. Indio, el señor es nuestro invitado. Si se le ofrece algo, atiéndalo. Y usted, señor Ariza, no vaya a ser algo de lo que se pueda arrepentir. Recuerde, lo estamos protegiendo y lo vamos a hacer a pesar de usted. Y ahora, como habíamos prometido, la hora de verdad. Ya sabes, mirar a los ojos como un tigre, que le dé miedo. No le demuestres tu defensa desde el principio, déjala que se equivoque. Pero si encuentras un hueco en la defensa, dale con todo y apágale las luces. ¿Te sonó? ¿Me oíste? Sí, sí, te oí. Ya sabes, comíndate a la virgen como siempre. Vamos. ¡Gracias! ¿Te sientes bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué yo aquí? Estuviste en trance. No tienes mucho control. Ay, me duele todo el cuerpo. Imagino que sí. El espíritu de Valentina te utilizó para venir. Es un espíritu fuerte, lleno de rencor, de mucho odio, tal como lo describiste. Claro, yo... Yo estuve en mi sala de consulta, ahora lo recuerdo, y la llamé a ella. ¿Usted la pudo conocer? Sí. ¿Y? Bueno, lo primero que hay que entender es cómo pudo Elena reencarnar en el cuerpo de Valentina. ¡Levántate! ¡No te quedes en el suelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te enfrentes! ¡Báilala hasta que te saque ese golpe! ¡Vamos, respira! ¡Me estás oyendo, respira! ¡Vamos! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, que me dejes! ¡Esa mujer va a matar a tu hermana! ¡Dios mío, pero... ¿Cómo... ¿Cómo esta muchacha se metió en esto? ¡Se volvió loca! Así se ganó la vida, mamá. Aquí fue donde la golpearon y perdió la memoria. No sé cómo voy a saber, pero no quiero que pelee más. ¿Y eso fue lo que le pasó a Helenita? Podría ser. Pero también podría ser que entre Elena y Valentina existiera una gran afinidad. Si usted conoció a Valentina, cuando conozca a Elena se va a dar cuenta de que son totalmente opuestas. Tobago, quiero conocer a Elena Fontana. Esa mujer puede estar en peligro. ¡Qué pobre espectáculo el que está dando Valentina! Tenía razón en apostar contra ella. No es ni la sombra de lo que fue. ¡Valentina! ¡Valentina! Aquí. Vamos. Respira. Respira. No basta, Valentina. No voy a dejar que te haga más daño. Voy a parar la pelea. No. No me voy a reír. Ay, es que está muy mal. No me importa. Yo voy a llegar hasta el final. Es que al final puedes matarte. ¿No lo entiendes? No me voy a rendir hasta que consiga lo que me propuso. Que pueda ser más importante que tu vida. Algo que tengo que construir y que tiene valer Hugo y que lo obtengo si soy su socio. Si estoy igual, igual con él. Ay, olvídate de eso, Valentina. Por Dios. Déjame que yo sé lo que estoy haciendo. Alfredo, ¿tú conoces a una muchacha que se llama Valentina? Yo conozco a muchas muchachas con ese nombre. ¿Por qué? Bueno, pues la que te digo es amiga del señor Felipe. Una que fue con él a desayunar esta mañana a la casa se llama Valentina Díaz. ¿Valentina Díaz estuvo desayunando en mi casa? Sí. No se rinde la mujercita. Y pescó a Felipe. ¿Y tú por qué me preguntas por ella? ¿Acaso tu noviecito ese Paquito no te habla de su familia o qué? No entiendo. ¿Qué tiene que ver Paquito en todo esto? ¿Tú no sabías que Paquito es el hermano menor de Valentina Díaz? ¿Qué? ¿Paquito es hermano de Valentina? No sabía, no lo puedo creer. No, no sabía nada. Ah, ya entiendo. Por eso fue que me preguntó tantas cosas sobre mí y sobre mi mamá. Te voy a dar un consejo de oración. Mantente alejada de esa mujer. ¿Pero por qué? Dios mío, desde que llegué a esta casa lo único que han hecho es prohibirme acercarme a todo el mundo. ¿Por qué a ella también? Es porque es una boxeadora, por Dios. Se gana la vida dándose golpes con otras como ella. Eso, agregado a que la mamá es una alcohólica y el hermano ese Paquito es un pobre perdedor como ya te habrás podido dar cuenta. Minutico, Paquito no es ningún perdedor y Valentina me parece todo lo contrario a lo que tú dices. Ella fue muy dulce conmigo. No me hagas reír, Valentina Dulce, si Valentina es una fiera salvaje. Dulce, como el filo de un cuchillo. Esa es Valentina Díaz. ¡Puta salvaje! ¡Puta salvaje! ¡Puta salvaje! Ya no das más, Valentina. No te la enfrentes. ¡Córrele, vamos! ¡Levántate! ¿Puede continuar? ¡Hasta el final! Ya entendi. Sin escoltas. Se lo haré saber de inmediato. ¿Udicó la llamada? Esté pendiente porque seguramente pueden llamar otra vez. ¿Localizaste a Tramonti? No aparece por ninguna parte. Pero ya los Valerubo hicieron contacto con nosotros. Quiere que usted vaya personalmente a negociar. Tanto en mi tierra natal como en la de Fernando Valerubo, la muerte de un hijo se cobra con sangre. No se negocia. Más movimiento y más sexualidad. Las chicas están preciosas. Todas tienen tada internacional. Esto debe estar costando mucho dinero, ¿no, Gracia? Ay, Sandrita, no te preocupes por eso que ya te dije que Fernando está pagando todo. ¡Ay, qué dicha! Si logramos hacer el lanzamiento de la compañía con estas modelos, te aseguro que habremos empezado con el pie derecho. Tú sabes que hay algo que yo no entiendo, Gracia. ¿Por qué querría Fernando Valerubo invertir en uno de los negocios de su peor enemigo? Porque al fin y al cabo nuestra compañía pertenece a la corporación Fontana, a tu padre. Sandra, ¿tú cómo haces para complicarlo todo, ah? Ya te dije que esto fue un gusto que Fernando me quiso dar, un regalito que quiso hacerme. Además, te aseguro que cuando Fernando está pensando en mí, no está pensando en mi apellido. ¿Y tú por qué estás tan segura, Gracia? Ay, yo, yo la verdad no sé, Gracia, tengo miedo. Fernando Valerubo es un tipo muy poderoso. No es de los que da sin recibir nada, por Dios. ¿Qué tal que esto sea una trampa? ¿Qué pasa si detrás de todo esto hay algo más, Gracia? Sandrita, déjala paranoia, mi amor, que no va a pasar nada, por favor. Más bien, quédate aquí ayudando a las muchachas para que todo salga muy bien y deja el resto del negocio en mis manos. De Fernando Valerubo me encargo yo. Gracia aún no ha llegado y no logro comunicarme con ella. ¿Te dieron un plazo para la cita? Tenemos una hora. ¿Podemos atrasarla? Solo si vuelven a llamar. Entonces, no hay elección. No vaya, don Danilo. No puedo dejar a Luis Miguel en sus manos. Su vida corre peligro. Entonces, tendremos que elegir él o usted. Él es el esposo de mi hija, es mi sucesor. Además, nosotros sabemos... Voy a ir sin escoltas. Es mi deber. ¿Qué vas a hacer? Nadie muere antes ni después. ¿Llevas la imagen de la Virgen? No. La Virgen me lleva a mí. ¿El viejo aceptó la invitación? Muy bien, muy bien. No puedes imaginar cuánto me alegraría poder estar allí. En mi nombre le das la bendición y la paz eterna. Parece que esta noche todo sale bien. Y todo se pondrá mejor. Esta es una carnicería. ¿Por qué Valentina nunca me lo dijo? Le daba vergüenza, mamá. Pero no tenía otra manera de ganarse la vida. Prométame que nunca más la ofenderá, mamá. Prométamelo. Yo no me podía imaginar esto. Ni ella hubiera hablado conmigo. Yo no hubiera estado molesta con ella tanto tiempo. ¿Por qué me dejó pensar que ella era una prostituta? ¿Por qué? Y tú, Pacito, ¿por qué nunca me lo dijiste? Ella no me dejó. Nunca quiso que lo hiciera. Estas son peleas clandestinas, mamá. La gente viene y apuesta mucho dinero. Esto es ilegal. ¡Párense! ¡A estas esquinas! ¡A estas esquinas! ¡A estas esquinas! Si no nos sigas de mal genio. La verdad, simplemente no me cayó muy en gracia el comentario que hiciste sobre Valentina Díaz. Pero no hablemos de ella. No arruinemos la noche que es maravillosa y vinimos fue a gozar. ¿Quieres bailar? No, no. Yo no sé bailar. Yo nunca he bailado en mi vida. No lo puedo creer. Yo te voy a enseñar. Es delicioso, maravilloso, ve. La vamos a gozar muchísimo. Sí, es delicioso, ve. Eso. Muévete, eso. Lo primero que tienes que hacer es desiníbete. Eso. Comienza a moverte, a sentir la música y si quieres, das un tiro. Y si eso, siente la música, siéntela y muévete tranquila. ¿Me dijo? Sí. Bueno, y no me has dicho, ¿qué tal te parece el sitio? Bueno, nunca me imaginé que en la discoteca fuera a ser así, pero me encanta, me encanta. Y debes tener sed, te voy a traer un refresco. Bueno. Concepción, trata de localizar a Gracia como sea. No le des ningún detalle, pero dile que la necesito aquí, en la casa, y que no salga. ¿Estás seguro de lo que va a ser? No me pasará nada. Existe un código de honor entre nuestras dos familias. Y así valer Hugo haya utilizado a Luis Miguel para esto, espero que siga respetando ese acuerdo de honor. Don Danilo, iré siguiéndolo con tres de mis mejores hombres. Ay, Elinita, donde quiera que esté tu alma, protege a tu papá. Valentín. Basta ya, Fernando. Por favor, detenga esta locura. Valentín está muy mal. Tranquilo, Felicia, tranquilo. Esas son las reglas. Deja que le cuente. Deja que le cuente. ¿Qué pasa, campeona? Levántate, levántate, campeona. Levántate por lo que más quieras, Valentina. Esta es la ruta mejor. Es segura, es discreta, es rápida. Usted me va a perdonar, don Danilo, pero esta ruta no es confiable, no es prudente seguir, don Danilo. Sabías que una vez Fernando Valerugo y yo fuimos grandes amigos, los mejores. Vivimos muchas cosas juntos, pero el odio más grande nace del más grande afecto. ¿Dónde viene Rosario? Avísale por radio. Deben ir allá atrás, don Danilo. Es para no despertar sospecha en caso que nos estén siguiendo. Sálgamos de aquí, esto es una trampa. Da la vuelta, da la vuelta. ¡Dónde viene? ¡Paren la pelea por el amor de Dios! ¡Parenla ya! Fue una desgracia que Elena reencarnara en el cuerpo de esa muchacha. Lo que usted puede hacer por ella, Dios se lo va a agradecer. No tiene por qué ser una desgracia, Tobago. Nadie nace y nadie muere sin llevar antes a cabo el plan del arquitecto del universo. ¿Y entonces por qué ella tenía que morir? ¿Por qué simplemente el arquitecto del universo no hizo que se curara del corazón y que viviera unos años más? Trata de que Elena venga a verme y no te angusties más. Y si ves fenómenos extraños, no te alarmes. ¿Fenómenos extraños? ¿Cuál es fenómeno? Debes entender que si Elena ocupa el cuerpo de Valentina, ni Valentina está totalmente ausente, ni Elena es enteramente Elena. No entiendo lo que me quieres decir, Cumbaya. A ver, que por momentos Elena puede tener comportamientos ajenos a ella y más propios de Valentina. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esa mujer va a salir peleando, se ha vuelto loco, ¿o qué? Ya todos van a saber quién es la más mejor. Anda, ven, ¿qué esperas? Vamos a ver si puedes volver a ponerme una mano encima, desgraciada. Esa es mi campeona, vamos, se lo puedes. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Indio, déjame solo con él. ¿Hasta cuándo me van a tener aquí? ¿Por qué no me dice qué es lo que está pasando? Si me suelta, vamos a hablar mejor, ¿no le parece? Yo no sé qué pretenden con todo esto, pero tarde o temprano van a tener que pagar lo que están haciendo. Todo está saliendo muy bien, señor Ariza. Por el momento quiero decirle que lo vamos a dejar en libertad, lejos de su casa, pero no se preocupe, va a llegar sano y salvo. Bueno, si no comete alguna tontería, claro. Me traen hasta aquí y después de unas horas me dejan en libertad, ¿eso era todo? No, 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 yo sé que hay algo más. ¿Por qué no me dice de verdad qué es lo que ha estado pasando todo este tiempo? Mi jefe se comunicará con usted y así lo entenderá Toto. ¿Quién es su jefe? Don Fernando Valerugo. Él quiere negociar. Quiere una reunión entre las dos familias. Jamás pudo entenderse con don Danilo Fontana. En cambio, con usted cree que la cosa va a ser distinta. Y así podrán llegar acuerdos que beneficien a todos. Escúcheme bien una cosa. Su jefe, sus acciones y sus negocios me tienen sin cuidado. Yo no sé qué es lo que quiera hablar conmigo ese tal Valerugo, pero lo que tenga que ver con la familia Fontana debe hablarlo directamente con don Danilo Fontana. No se va a poder. Usted es el nuevo jefe de la familia Fontana. ¿Y sabe por qué? Porque a partir de esta noche, don Danilo Fontana dejó de existir. ¿Está seguro que no quiere un trago? Usted es la cabeza de la familia Fontana y eso ya lo sabíamos. Así que, felicitaciones, señor. Permiso. Ustedes vengan conmigo. Ustedes todos me traen a don Danilo. Y usted, me vigila la calle. Traigo un paciente muy grave, un hombre muy importante. Y a partir de este momento, la clínica queda en nuestras manos. No más llamadas, no más pacientes. Y llámeme a un doctor. Un momento. Traigo a un médico de inmediato. Con cuidado. Ustedes me las ponen por él. Póngalo en la camilla. Ahora muévase. Rosario, yo creo que don Danilo está muerto. Don Danilo no está muerto. ¿Qué te pasa? Valentina, ¿qué te pasa? ¡Dényan,ényan! ¡Dényan,ényan! ¡Dényan! ¡Dényan,ényا! ¡Me admí! Amén ¡No me dañé! ¡No me dañé! ¡No me dañé! ¡Vocindame! ¿Qué pasó? Me dijo el otro tipo que iba a sacarme de aquí. Todo a su tiempo. No, exijo que sea de una vez, tengo que ir a mi casa. Cálmese. No le pidas que me caigan el asesino. Ustedes mataron a don Daniel y lo van a pagar. ¡Suéltame! No, 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 no. Es que eso es un montón de dinero, Fernando. Un saco de dólares que se fue como el agua por creer que Valentina iba a perder esta pelea. ¡Maldita sea! He debido apostarle a ambas y no ponerme a hacerte caso. ¡Sisto, escúchame! Yo también perdí. No sigas protestando como si yo fuera el causante de la pérdida de tu dinero. Es que yo aposté en contra de Valentina porque tú estabas seguro de que iba a perder. Pero ganó, ganó y ya no hay nada que hacer. Hay que aprender de los fracasos, Sisto. ¿Ah, sí? ¿Y me puedes decir en qué forma se puede aprender de la pérdida de 50 mil dólares? ¡Enséñame! ¡Maldita sea mil veces! Mira esto. Tú y yo sabemos que en estos negocios muchas veces hay que perder para poder ganar. Y Valentina Díaz va a tener que seguir peleando para devolverme todo el dinero que perdí hoy. ¿De acuerdo? Aló. ¿Qué pasó? Excelente trabajo. Hay que sacar a esos hombres del país. Libera a Luis Miguel Ariza. ¿Y ahora qué pasó? Sisto, sisto, sisto. No te preocupes por el dinero, ya lo recuperaremos. Después de todo, esta ha sido una noche muy especial. Danilo Fontana se fue al más allá. Por el difunto Danilo Fontana. ¿Qué pasa, idiota? Déjeme entrar, no me reconoce. Disculpe, señorita, pero la orden de Rosario es revisar todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos hombres armados? ¿Acaso usted no está enterada? Si estuviera enterada, no le estaría preguntando. Mire, es que ocurrió algo muy grave. Un accidente. Bueno, no sabemos si fue un accidente, pero... Don Danilo, su padre... murió. ¿Cómo? Doña Concepción está en la casa, ya le puedo explicar mejor. Puerta. 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 ¿Qué fue lo que pasó, Concepción? ¿En dónde está papá? No puedo decírtelo, ni siquiera yo lo sé. Mírame, Concepción, dime que no es cierto. Dime que no es cierto que papá murió. Contéstame. Toda mi vida supe que un día iba a suceder. Toda mi vida esperé que alguien me dijera que había comenzado el horror. Y llegó el momento. Mandaron matar a tu padre, Gracia. Lo mandó matar Fernando Valerugo. ¿Cómo está? No me explico cómo vive todavía. Una bala perforó su cuello y hay daño vascular. Ha perdido mucha sangre. Y los impactos de bala en el chaleco seguramente causaron daño en sus costillas. Hay que operarlo de inmediato. No pierda tiempo y hágalo. Este no es el lugar adecuado. Además se necesita... Se necesita un médico y usted es un médico, ¿o no? Sí, pero... Entonces haga lo que tenga que hacer, pero ya. Si usted le salva la vida, le garantizo que su vida cambiará para siempre. Haga la maldita operación. ¿Quién es este hombre? Para usted es Dios. Señorita, por favor. Tremenda pelea, campeona. La gente allá afuera no para de gritar. La más, mejor, la más, mejor. Todos quieren verte y felicitarte. Yo no sé cómo lo hiciste, pero como que te sonó la campana otra vez. Se te rebobinó el cassette, Valentina. Estabas más feroz que nunca, así, como clase, como estilo. Brinda, ¿qué me pasó? Perdí la conciencia y cuando regresé me llevaban de hombros. Fue como si dejara de ser yo misma por un momento. No, al contrario, volviste a ser la misma, Valentina. La campeona, la más mejor. ¿Qué? Ay, que si ganaste. Bendito, la volviste albóndiga, la destrozaste, mi hijita. Y con clase, con estilo, con técnica. Fue hermoso, Valentina. Qué bueno tenerte de vuelta. Siéntate, Brinda. Siéntate. ¿Qué pasó, fiera? ¿Te vas a quebrar ahora que ya todo pasó? ¿Qué pasó? Brinda, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué te va a pasar? Tú naciste para ganar, Valentina. ¿Te acuerdas el día que nos conocimos? Compartimos unos pocos pesos para comer las dos. Esa tarde lloramos juntas. Y vimos que nuestras vidas eran miserables. Mi familia pasando hambre en Puerto Rico, la tuya aquí. Y nos juramos ser alguien. Y somos alguien, campeona. Nadie. Nadie nos va a bajar de aquí. Ha sido muy duro. Pero no nos vamos a dejar. Ay, ya, ya me pusiste sentimental con toda esa moqueadera que tienes. ¿Que te dio por llorar ahora cuando ganas o qué? Ser nueva. ¿Qué? ¿Qué? Te doy gracias a la Virgen por no haber fallado. Bendito. Brenda, de esto dependen muchas cosas. Bendito. Mañana mismo le mandamos a hacer una misa a la Virgencita de Guadalupe que le devolvió la memoria. Entonces, jefe, ¿cómo la vio? Me vio bonito nuestra campeona, ¿ah? ¿Qué? Se debe haber llenado de apuestas. ¿Cuánto nos toca? Péganos a solo. Sal, Prendalín. Sal. Tú y yo tenemos que hablar. Mamá. Mamá, no nos podemos quedar adentro. Valentina no sale hasta más tarde. Y si nos llegan a ver ahí, le vamos a ocasionar problemas a Brenda, que fue la que hizo que nos dejaran entrar. ¿Y qué? Mi hija fue la que ganó. ¿Y tiene derecho a ver a su madre o no? Necesito ver a tu hermano, porque esa grandulona la golpeó muy fuerte. Claro que al final Valentina no se dejó. ¿Dónde habrá un bar por acá cerca? No, mamá. Esta es la peor excusa para beber. Tú no te tomas un trago más en la vida. Déjame tomar algo. Tengo la garganta seca y el alma también. Yo no sé cómo pude pensar tantas cosas malas de tu hermana mientras que ella estaba ya... Que no, mamá. Ni un solo trago. Tú acabas de salir de una clínica. ¿Qué es lo que quieres, morirte? Francisco, es que no entiendes. Necesito un trago, uno solo, para poder entender todo esto. Por favor. Por favor, nada, mamá. Hazlo por Valentina. Hazlo por mí. ¿Cuándo vas a entender que nosotros te queremos y te necesitamos buena, sana y feliz? Haz un esfuerzo, mamá. No te estoy pidiendo permiso. Necesito tomarme algo porque me voy a desmayar. Es que no entiendes, mocoso del demonio. Mamá. Mamá, por favor. No quiero más, me siento muy rara. Te lo tomas todo, juiciosa. A ver, todo, todo, todo. Eso. Delicioso, muy bien. No, yo no sé qué me pasa. Nunca me hubiera sentido así. ¿Esto tiene alcohol? No, no, es el tumulto y el humo encerrado. Vamos a bailar para que te sientas delicioso. Vamos. No, Alfredo, yo no quiero. Todo me está dando vueltas. Aquí estoy bien. Déjame acá, déjame acá, ¿sí? No, aquí te me vas a quedar dormida. Vamos a bailar delicioso, a gozarla. Es bien rico. A eso vinimos, a gozar, a bailar y el sabroso. Vas a ver lo rico que la vas a llevar con alguien. No, no. Vámonos de aquí. Bueno, sí, yo quiero ir ya a la casa. No, 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 a la casa no. Todavía está muy temprano. Vamos a un sitio donde no nos molesten y haya tanta gente y nos sintamos mucho mejor. Listo, solitos tú y yo. Vamos. Alfredo, llévame a la casa, por favor. La oración, ¿cómo te va a llevar en este estado? ¿Qué va a decir Mariate cuando te vea? Además, mi papá se podría molestar. Dios mío, Alfredo, yo necesito que me lleves. Quiero dormir. Claro, y te voy a llevar a la casa que duermas, pero no así. Primero vamos a ir a un sitio más tranquilo donde podamos estar tú y yo solos. Allá sí te vas a recuperar, ya verás. ¿Qué es este documento? Ah, vaya. Olvidaba que apenas sabes leer y escribir. ¿Te lo leo? No me cría tan tonta. Es un contrato. Es un contrato. Así es. Te saliste con la tuya. Tengo que asegurarme que no voy a seguir perdiendo ni un céntimo más por tu culpa. Siendo mi socia jugarás de mi lado y a mi conveniencia, que también es la tuya. Esta noche me hiciste perder mucho dinero. Me alegra mucho que haya perdido dinero por no creer en mí. ¿Qué querías que hiciera? En el entrenamiento te comportaste como una novata. Jamás pensé que fuera cierto eso de que la memoria que se pierde a golpes se recupera de la misma manera. Socia al 50%. No aceptaremos. Al 50% en tus peleas. En el resto del negocio al 5%. Ni un céntimo más. No está mal para comenzar. Espero que sigas peleando como lo hiciste esta noche. Tenemos programadas muchas peleas para poder pagar todo lo que perdimos hoy. Así que... Firma aquí. Socia. Bonita caligrafía. Siempre pensé que ni siquiera habías ido a la escuela. Bien, campeona. Muy bien. ¿Socios? Esto va por apostar contra mí. ¿No se traicionan los socios? ¿No es esa la norma de una familia de la mafia? Muy bien. Sin comentarios, campeona. Se da aquí con lo suyo. Espero que sigas pegando tan duro en el ring como lo has hecho. De lo contrario, esta cachetada, esta falta de respeto, te puede costar la vida. Y eso también es norma de la familia. Entiéndelo. Esta es tu copia. Buena suerte. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento que algo anda muy mal? Un café, jefe. Le va a ser bien. Mi hora es como la una de la mañana. Jefe, no fue su culpa. No podíamos ir más cerca del carro que llevaba don Danilo. Esas fueron las órdenes. No debimos aceptarlas. Fue una tontería. Un error irreparable. Anda. Llevaré café a los muchachos. Y yo les avisaré cuando don Danilo salga de la operación. Quiten ese carro de ahí, voy a salir. ¿No me oyeron? Que quiten ese carro que voy a salir. ¡Fabricio! ¿En dónde está Fabricio? ¡Fabricio! No cause más problemas, señorita. No puede salir. Lo siento, pero son órdenes de Rosario. Me importa cinco. ¿Quién le haya dado orden de qué? Yo soy la dueña de esta casa. Y nadie me va a prohibir que salga de ella. Mucho menos unos guardaespaldas como ustedes. Quita ese carro, voy a salir. Ya se lo dije. No puede salir. Entre a la casa y no salga hasta que yo le dé noticias. Si no, yo mismo la llevo cargada y la encierro en su cuarto. González, guarden este carro. Maldito Fernando Valencia. Me engañaste, pero me las vas a pagar. Indio, ¿qué pasó con nuestro invitado? Él se lo buscó. Lo lamento mucho, señora Ariza. Esto no debió pasar. Nuestra intención no fue hacerle daño, pero debió tener paciencia y esperar la orden para liberarlo. Mataron a don Danilo, asesinos. Esas palabras, señor. Recuerde que es la cabeza de la familia Fontana. Y sus palabras no solamente traen odio, sino que son una ofrenda para don Fernando Valerugo. ¿Por qué lo mataron? ¿Qué quiere Valerugo de mí? Un hombre de su jerarquía no debe pedirme explicaciones a mí. Usted ahora es muy poderoso, pero tiene que aprender mucho. Así que yo le sugiero que acepte la amistad que le ofrece don Fernando Valerugo. Y verá que va a tener una vida muy larga y próspera. Ya verá. Me parece mentira, Valentina. Valerugo lo firmó. Eres sucia de Fernando Valerugo. Ay, ya no podrá explotarnos más. Lo lograste, campeona. Lo logramos, Brenda. Sin tu ayuda, sin tu entrenamiento, sin tu paciencia y sin tu amistad, no hubiéramos podido conseguirlo. Ay, Valentina, qué bueno que recuperaste la cabeza. Que por un momento yo pensé que no te ibas a recuperar. Aún hay muchas cosas que no recuerdo, Brenda. Pero ya no importa, porque a partir de ahora comienza una nueva etapa en la vida de Valentina Díaz. Y esta noche, esta noche intenté muchas cosas. Senté el calor y la sinceridad de tu amistad y comprendí las razones que tenemos tú y yo para pelear. Quiero que sepas que cuentas conmigo, Brenda. Aunque nunca vuelve a ser la misma que era antes. No has cambiado tanto. Sigues siendo un corazón con patas que sabe pelear. Tus amigos, tu familia y yo, tu entrenadora, estamos orgullosos de ti y lo que has logrado. Nos prometiste cambiar el mundo y lo lograste, campeona. Dios me dio la oportunidad de ayudarlos a todos, a mi familia, a ti y a mí misma. Y juro que no lo puedes aprovechar. Pero, mamá, tú acabas de salir de una clínica. Por beber tanto, casi te nos mueres. Por favor, no entres a ese bar. Tú tienes que tratar de vivir sin alcohol. Ya, déjame en paz. Yo necesito tomarme un trago. Es que tú no entiendes. Yo estoy mal, me siento mal, necesito beber. Ya no te importa nada tu vida. Lo que quieres es destruirte, ¿cierto? Está bien, mamá, ve, entra, emborráchate. Ya me di cuenta que ni Valentina ni yo te importamos nada. Haz lo que se te dé la gana. Hace mucho tiempo no hago lo que se me da la gana. Es que tú no sabes lo que hay aquí adentro. Tú no entiendes nada. Vete, aléjate de mí. No me entiendes nada. Esto no es culpa tuya, Paquito. Déjame en paz. ¿Adoración? Te sientes mejor, preciosa. Adoración. ¿Qué hace usted con ella aquí? ¿A ti qué te importa? ¿Y este imbécil de dónde apareció? Adoración. ¿Qué le hizo, miserable? Eres tú, Paquito. ¿Qué tienes, mi vida, mi amor? Me siento mal, me siento muy mal, Paquito. Vámonos ya de aquí. Un momento, señora. Aquí se pagaba por adelantado. Ahí está la lista de precios. No olvide que lo pidió doble. Aquí tengo unas monedas. Eso no alcanza ni para la propina. Qué pena. Espere, espere, deje la copa. Yo invito a la dama, si ella me lo permite. Muchas gracias. A su salud, lo necesitaba. ¿Por qué podemos brindar? Yo brindo porque esta noche me abrieron los ojos. Y me di cuenta de lo equivocada que estaba con mi hija. Brindemos por eso y por usted, hermosa dama. Me dijo que tiene una hija, ¿no? Está casada. No, no, no estoy casada. Esta noche soy una mujer sola. Solo una mujer. O una mamá. Creo que esta noche volví a ser mamá. ¿Una mamá? ¿Una mamá? Esta noche recuperé a una hija que creía perdida. La volví a encontrar. ¿Y cuál era la sorpresa que me tenías aquí afuera? Es que pensé que estarían esperándonos acá afuera. Parece que ya se fueron. Prométeme que no te vas a poner brava conmigo por lo que hice. ¿Molesta porque qué hiciste? Es que... Invité a tu mamá a ver la pelea. La yaya estuvo aquí. Paquito la trajo. ¿La yaya? Sí, es que ya era hora de que supiera cómo te ganas la vida. Para que se le quite de la cabeza esas ideas malas que tiene sobre ti. Bueno, y se reconcilian de una vez tú y ella. ¿Y cómo reaccionó cuando vio todo esto? No sé. No hablé con ella después de la pelea. Pero la vi desde la aula llorando y gritando de la emoción cuando ganaste. Ella estaba muy orgullosa de ti. Me alegra mucho por Valina. Quiero decir, por mí. Y también por ella. Debió haber sufrido mucho cuando pensaba que trabajaba en la prostitución. Lo que le pasó a tu mamá es que se quedó muy sola y buscó compañía en el halcón. Mira, pero ahora con el contrato que firmaste y con el dinero que te vas a ganar peleando, vas a poderle pagar un buen tratamiento de recuperación. Y la yaya tendrá que aceptarlo porque sabe que es dinero trabajado y no dinero fácil, como ella siempre decía. No estás molesta. No, Brenda, todo lo contrario. Esta noche descubrí que tú eres mi ángel de la luarda. Por haber traído a la yaya, por muchas cosas. Eres un ser muy especial, ¿sabes? Ustedes, tú, la yaya, el Paquito, son mi única familia aquí. ¿Qué quieres que haga? Tengo que velar por lo que tengo porque no tengo mucho. Bueno, pero ya, vámonos para la pulga. Tenemos que celebrar este triunfo como en los viejos tiempos, ¿no? Vamos. ¿La pulga? ¿Qué es eso? Ay, no me digas que no te acuerdas. Es el bar donde siempre vamos. Todo el mundo después de la pelea sale directo para la pulga a celebrar. Vamos, anímate, vamos. Todo el mundo te debe estar esperando allá, vamos. Brenda, discúlpame, pero estoy muy cansada y me encantaría hablar con la yaya después de todo lo que ha pasado, con Paquito, sobre la recuperación. Tú sabes, ¿me entiendes, verdad? Está bien, cierto. Primero la familia. No te preocupes, yo te disculpo y veo en tu nombre. Brenda. Gracias, amiga. Hasta mañana, amiga. Y bienvenida de vuelta. Se te quiere, campeona. ¿Qué tienes, adoración? Tomaste licor con el imbécil de Alfredo Valerugo. No, yo solo tomé un refresco, Paquito. Te lo juro, yo no tomé licor. Entonces el perro te dio algo. ¿Por qué tuviste que salir con él? No, Paquito, yo nada más quería ver cómo era una discoteca por dentro. No te enojes. Te traje a mi casa para que te recuperes. Ahora mismo va a llamar a tu mamá para que no se preocupe. No, Paquito, a mi mamá no. Yo le cuento después. Pero tu mamá tiene que saber que estás bien. Ella debe estar durmiendo. ¿Cómo le va a explicar todo esto, Paquito? Me siento mal. Descansa un poco. Yo no voy a dejar que te pase nada malo. Todo va a estar bien. ¿Se sabe algo de lo Fontana? ¿Recibieron el golpe? No hay noticias, señor. Pero todo se hizo limpiamente. ¿Tú estás seguro, Frankie? Que Danilo Fontana murió en esa balacera. Porque me parece tan extraño que a esta hora... esa gente no haya dado respuesta. Tardarán en recuperarse, señor. Danilo Fontana no pudo haber sobrevivido. Pues mucha bala, señor. ¿Aló? ¿Gracias? Necesito verte inmediatamente, Fernanda. ¿En dónde podemos encontrarnos? Supongo que ya sabes la noticia. Ahora no puedo hablar. Quiero verte. ¿Crees que es una buena idea? No estarás enojada conmigo, ¿verdad? Soy tu reina. ¿O no? Lo de esta noche... Lo de esta noche fue perfecto. Quiero premiarte. Bien. ¿Por qué no? Te espero en mi apartamento. Sí. Sé perfectamente en dónde queda. Salgo para allá. Frankie, dile a mi mujer que se me presentó un problema. Me voy a llevar a dos hombres para que me acompañen. Voy a estar en el apartamento. No sé a qué hora vuelva. Es peligroso, don Fernando. Los Fontana deben estar preparando una arremetida contra nosotros. No, no. Los Fontana sin la cabeza no son nada, créeme. Yo sé lo que hago. ¿Muerto Danilo? Los Fontana y los Valerugos. Debemos cultivar la amistad. Venga conmigo. Hola. Felipe, ¿qué haces tú acá? ¿Me permite celebrar tu triunfo, campeona? Esta noche volviste a ser la misma Valentina que todos conocemos. La Valentina que amo. Brindemos, pues, por el retorno de la más mejor. Ya veo que eres insistente. Pues yo también lo soy. E insisto que cada quien tome su camino. Y que nos sigamos a Dios. Mira, no quiero presionarte. Lo que pasa es que no entiendo por qué me guardas tanto rencor. Peor que eso. Me tranquilizaría incluso saber que me guardas rencor. Pero lo único que percibo en ti es una gran indiferencia y eso... Eso me hace sentir muy mal. Felipe, un hombre como tú nunca se pudo haber enamorado de una mujer como Valentina Díaz. Tú eres un hombre con clase. Valentina Díaz, yo, la que fui, fui tratando de ganarme la vida, el pan, a golpes. Y tú te aprovechaste de mí. Y esto se acabó. De acuerdo. Esa es la verdad. Por aquellos días me dejé deslumbrar por tu belleza. Y porque... Eras intocable para los demás. Lo reconozco. Pero al pasar del tiempo me di cuenta que en ti también había una gran... Sinceridad. Había ternura. Habían palabras de amor que nunca más volví a escuchar. Y eso lo echo de menos. Lo valoro y lo echo de menos, sinceramente. Gracias. Gracias por admitirlo. Me tengo que ir. Espera. Una copa. Nada más. Como un gesto... de amistad. Te lo mereces. Esta noche gané mucho dinero gracias a ti. Y si me lo permites, quisiera gastármelo contigo. No sé. Tal vez en un paseo, con una buena comida. ¿Todavía te gusta esquiar? Esquiar. Esquiar. Puede que sí, puede que no. Felipe, no lo recuerdo. Muy bien. Mañana iremos a esquiar. Y mandaré a preparar dos langostas. Oh, no, no, no. No, no, perdón. Qué cabezada mía. La última vez no te gustó. ¿Cuánto sabes, amor? Todo lo que un hombre puede saber de una mujer antes de hacer el amor. Gracias por el brindis. Me voy. No, no. Espera, Valentina. Está bien. Olvidemos lo de ir a esquiar. ¿Qué tal si... ¿Qué tal si te invito a cenar en la casa? El que tuvo que haberme invitado esta noche y no lo hizo fue don Fernando Valero. Es mi cuñado, pero tengo que reconocer que le falta educación. Yo te estoy invitando. De acuerdo. Está bien. Una cena nada más. Yo te aviso cuando. Perfecto. Te acompaño a tu casa. No. Necesito pensar, descansar. Hasta luego, Felipe. Gracias. Muy bien, Felipe. Muy bien. Poco a poco. Total, ni ella ni nadie puede sospechar nada. craftio. Vamos. 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 Links, briefly. Vamos. ¡Déjala! 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 Don Danilo, tiene que soportar. Nadie sabe que está vivo. Quiero mantenerlo en secreto el tiempo que sea necesario, mientras se recupera. Esto no se puede creer así, don Danilo. Quiero responderle a la familia. Quiero cobrarle esta cobardía a Fernando Valerugo. Pero necesito su respuesta, su aprobación, don Danilo. Lo voy a matar, don Danilo. Fernando Valerugo debe morir. Siga, don Fernando, la está esperando. Sigue, preciosa. Siéntate aquí y vamos a brindar. Vamos a brindar con esos gorilas aquí. ¿Es una imprudencia de mi parte recibir en privado a la hija de un hombre que acaban de matar? Eso depende de qué clase de padre y de qué clase de hija. Solamente me pregunto una cosa. ¿Por qué no lo mandaste matar antes? ¿Viniste a estar conmigo o a hacerme preguntas? Vine a recordarte lo imbécil que eres. Lo mandaste a matar antes de que me hubiera vuelto a incluir en su testamento. Y por eso, ahora vas a morir tú. ¡Suscríbete! Señor, 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 ¿está bien? Ay, ay. ¿Es mi qué? Perfecto. ¿Vienes a mi casa el día de la muerte de tu padre? Te dejo pasar, saco a mis hombres y tú me sacas una pistola. ¿Qué le pasa a Fernando Valerugo? ¿Se ha vuelto loco? ¿Cómo no pude imaginar que ella venía a matarlo? No trates de jugar conmigo, Fernando. Te lo advierto. ¿Qué? Danilo Fontana. Tenía una deuda pendiente conmigo, tú lo sabes. Sí, pero lo mandaste a matar antes de que me incluyera en su testamento y eso era algo que yo tenía que lograr. Soy la única hija viva de Danilo Fontana y si estuviera en ese testamento, en este momento mi fortuna sería incalculable y tú me ibas a ayudar. ¿O qué crees? Que me metí en la cama contigo porque estoy loca por ti. ¡Un momento! No mezcles el tema del dinero con el placer. Tú me gustas y me gustas mucho. Y si no estuvieras rabiosa, me dirías que yo también te gusto a ti. Eres un viejo tramposo y lleno de mañas. ¿Por qué lo tenías que mandar matar ahora? Durante años no se supo nada de ti. Y tenías que aparecer justo cuando yo tenía una oportunidad de resarcirme. Tenías que echar todo a perder. Y por eso, Fernán, te voy a matar. ¡Te voy a matar! ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Valentina, ¿qué hace usted aquí? Ayúdeme a levantar. Sí. Necesito ir a la casa de Fontana. Cálmese, por favor, está muy mal herido. ¿Qué está sucediendo, Luis Miguel? ¿Por qué lo golpearon de esta forma? ¿Dónde estoy? Por favor, vamos a llamar a un taxi. Necesito ir por mi hija a casa de los Fontana. Está corriendo peligro. ¿Qué barra es este? ¿Qué hace a esta brustida aquí? Estoy cerca de mi casa, vi hacia allá, cuando de repente vi que lo bajaron de ese carro. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué lo golpearon así, de esta forma? No sé, no sé. Yo no me lo puedo explicar. Lo que sí le puedo decir es que está sucediendo algo muy grave y que la familia Fontana fue víctima de un ataque. A mí me secuestraron y a don Danilo, al parecer... ¿Qué le pasó, don Danilo? Esos hombres que lo dejaron ahí, tirado, eran de Fernando Valerugo, ¿verdad? Sí. Sí, ¿cómo supo? Eso no importa ahora. Déjame todo lo que sabe. ¿Qué le pasó a don Danilo? ¿Él está bien? Me temo que no. Me temo que no. Esos hombres antes de dejarme libre me dijeron que... que don Danilo estaba muerto. Mataron a don Danilo, Valentina.